Muy buenas tardes, pues vamos a iniciar, ya son las 6 de la tarde, me da pues mucho gusto como siempre recibirlos acá en nuestros cursos de capacitación. En esta ocasión, pues quisimos brindarles un regalo, un curso que en estos momentos es muy necesario. Estamos viendo todos en las noticias que se están incrementando de manera considerable el número de casos de este coronavirus, del COVID-19. Entonces, pues lejos de haberse resuelto esta situación, parece que en estos momentos ha estado empeorando. Entonces, queremos pues poner nuestro granito de arena para tratar de apoyar a que pues la gente pueda mantenerse un estado de salud y pueda evitar enfermarse en la medida de lo posible, ¿verdad? Y esperamos que pues pronto podamos todos estar vacunados y continuar como con nuestras vidas, ¿no? Como lo habíamos estado haciendo. Por lo pronto, bueno, pues queremos darles este regalo y también, por supuesto, pues aprovechamos para desearles a todos unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos más allegados para no ser incongruentes con lo que estamos promoviendo y poder pues convivir y pasárnoslas bien en estas fechas sin necesidad de reunirnos en grandes grupos, ¿no? Pues bienvenidos a todos. El curso de hoy, que bueno, también les haremos llegar su constancia, ¿verdad? Tiene validez oficial también su DC-13 y así lo requieren, pues es el fortalecimiento de prácticas de higiene y sanitización ante el COVID-19. Como decía, pues son momentos importantes para reforzar estas prácticas. Muchas de estas cosas ya las sabemos, las hemos escuchado, pero pues por diferentes razones estamos viendo en los resultados, pues que no se están disminuyendo los casos, ¿no? Entonces, bueno, pues para esta plática nos gustaría proponerles que traten de mantener silenciado su micrófono, pero cuando quieran participar o aportar pueden levantar su mano y pueden por supuesto también estar participando a través del chat con sus preguntas o sus comentarios. Traten de estar en pues una asistencia continua, evitando distracciones y en la medida de lo posible si pueden tener su video prendido, se los agradecemos. No nada más para ver que están aquí, sino pues también de alguna manera podemos interactuar y la verdad me gusta verlos, ¿no? No me gusta ver puras pantallitas negras, me gusta verlos a todos por ahí. Veo a Marifer, a Fabiana, a Jesús Antonio, Ale, qué padre estar por acá, a Carla, a Romina. Perfecto. Bueno, pues el objetivo de esta plática, pues es tener conciencia de las enfermedades que se pueden transmitir por falta de higiene, aprender prácticas adecuadas tanto a nivel personal como para la desinfección también de instalaciones, ya sea que trabajemos en áreas de alimentos o incluso esto se puede aplicar en áreas de oficinas también y en nuestras propias casas. Y todo esto con la final de disminuir la propagación del COVID-19. Los temas que vamos a estar platicando, pues primero una pequeña introducción a enfermedades humanas transmisibles, los tipos de enfermedades que se pueden transmitir. Lo que sabemos hasta el momento, un poquito de lo que se sabe del COVID-19. ¿Cuáles son las prácticas de higiene personal más importantes que debemos de reforzar en nuestro personal y en nosotros mismos? Platicaremos, por supuesto, también del correcto lavado de manos y también de algunos tips, ¿no? De cómo les ha funcionado y aquí, pues también ustedes podrán darles recomendaciones al resto de sus compañeros, a todos, para ver qué les ha funcionado para lograr que la gente se lave con mayor frecuencia y de manera correcta las manos. También, bueno, platicaremos de los programas de sanitización de instalaciones y equipos que también son parte clave para disminuir la propagación de esta pandemia. De cómo preparar soluciones de infección. Y por último, un tema que tiene que ver con hábitos. Porque aunque mucha gente ya está consciente de la importancia, por ejemplo, de lavarse las manos, a veces esos hábitos los vamos perdiendo, ¿no? Volvemos a nuestras prácticas anteriores a pesar de que ya sabemos lo que debemos de hacer. Entonces, vamos, les voy a platicar un poquito de una herramienta japonesa que nos ayuda a fomentar o a fortalecer lo que es una cultura y hábitos de orden y de limpieza. Entonces, pues estos son los temas que estaremos viendo en esta sesión. Y pues me gustaría iniciar platicando de la importancia del cambio. Bueno, todos hemos vivido en estos últimos meses muchos cambios. Esto creo que no es un tema lejano a nosotros. Al contrario, en mayor o menor medida esta pandemia nos ha afectado a todos prácticamente. A unos quizás más que a otros. Y bueno, la importancia de verle lo positivo también al cambio. De ver cuáles son de alguna manera los aprendizajes que podemos nosotros obtener mediante este cambio que sí ha tenido que ser un cambio forzado. Porque pues nadie se esperaba esto. No es algo que alguien hubiera planeado o hubiera podido prevenir o predecir. Y bueno, pues cómo podemos afrontar este cambio. Y entonces vamos a iniciar con esta reflexión. ¿Qué tan importante es la inocuidad de los alimentos en el mundo? Lo que ven ustedes en la fotografía, pues es una sopa o un caldo de pangolín. Como ustedes saben, una de las teorías que los científicos han determinado como quizás de las más probables es que el virus del SARS-CoV-2 provino probablemente de un murciélago y luego pasó a un pangolín y luego algunas personas, según Juanchín, es probable que hayan consumido este pangolín y de ahí empezó la pandemia. Con lo que sabemos ahorita, el SARS-CoV-2 se destruye a unas temperaturas de cocción de alrededor de 65 grados Celsius. Si queremos irnos pues como un poquito más arriba, algunos protocolos ante el COVID mencionan que hay que cocinar los alimentos a 70 grados Celsius para poder eliminar este virus por unos 30 segundos. Algunos dicen por un minuto, por dos minutos. Está bien, son temperaturas de cocción que todos utilizamos. Entonces, es como nos cuestionamos muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es la inocuidad? Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si las personas en China que consumieron el pangolín lo hubieran cocido a las temperaturas y por los tiempos correctos? Probablemente, digo, no hay certeza en nada de esto, pero probablemente se hubiera podido evitar esta pandemia. Entonces, ahí es donde yo digo, híjole, claro que la inocuidad es importantísima. Ahorita es esta pandemia, más adelante pudiera ser alguna otra enfermedad transmisible. Sabemos que las enfermedades gastrointestinales todos los años ocupan un lugar muy importante en las estadísticas, tanto de muertes como de hospitalizaciones. Entonces, la verdad es que nosotros trabajamos en un área clave. La inocuidad es clave para la salud de la población mundial, ¿sí? No nada más para la gente que atiendo en mi restaurante o en mi comedor industrial o en mi guardería, sino en realidad es clave para la salud del mundo. Entonces, bueno, pues quise empezar con esta reflexión, ¿no? Relacionando, pues obviamente con el tema de la pandemia. Y hay dos áreas muy importantes de las cuales podemos aprender todos, ¿sí? La mayoría de ustedes pues están en áreas de alimentos, pero en realidad toda la gente que trabaja en otras áreas, pues puede fortalecer sus prácticas a través de aprender de la industria de alimentos, ¿no? O sea, ¿qué áreas de las empresas son, tienen los protocolos de higiene más estrictos? Pues por una parte definitivamente la industria de alimentos. Y por otra parte, por supuesto, el sector salud. Entonces, nosotros también podemos aprender mucho como empresas de alimentos, del giro de alimentos o como empresas o como guarderías, ¿sí? Podemos aprender muchísimo de los protocolos de higiene que siguen en el sector salud. ¿Qué digo? En todas las áreas hay vulnerabilidades, también en la industria de alimentos puede haber de repente algunas fallas. Sin embargo, son dos áreas en las que podemos nosotros, digamos, copiarles, ¿no? Podríamos copiarles muchas buenas prácticas que se tienen. Entonces, bueno, pues como sabemos, pues hay información ya publicada que tenemos a través de normas oficiales mexicanas, algunas obligatorias como la NOM 251. Estas nos hablan de las buenas prácticas de manufactura y algunas otras normas que pueden ser certificables y que son voluntarias, ¿no? Que se pueden aplicar de manera voluntaria. En eso basamos la información y, por supuesto, en muchos protocolos ante el COVID que hemos estado revisando y estudiando a lo largo de estos meses. Y, bueno, pues empecemos con una introducción a las enfermedades transmisibles. Hay diferentes tipos de enfermedades. Se catalogan en transmisibles por vectores. Por ejemplo, a través de los insectos, nosotros sabemos que podríamos contraer la malaria, el dengue, el zika y la chikungunya. Pero también hay otro tipo de enfermedades transmisibles al hombre a través de animales. A esto le llamamos zoonosis, ¿no? Las enfermedades que se transmiten a través de otros animales al humano, como pudiera ser la rabia o la leptospirosis. La leptospirosis muchas veces se habla en temas de higiene alimentaria porque sabemos que puede provenir a través de la orina del ratón. Entonces, malas prácticas de higiene combinadas con malas prácticas de control de plagas pudieran llevar a que a través de algún alimento o a través de alguna superficie de contactos con alimentos se transmitiera la leptospirosis. Y bueno, también tenemos las enfermedades que se transmiten de persona a persona. Principalmente hay dos vías de esta transmisión de enfermedades. Una son las enfermedades por las vías respiratorias, ¿sí? Que cuando hablamos, tosemos, respiramos, etcétera, se transmiten estas virus o bacterias. Y también están las vías intestinales, que es cuando la persona principalmente, que es una transmisión fecal oral, cuando la persona va al baño, no se lava correctamente las manos y toca superficies o toca alimentos. Entonces, estas son dos vías muy importantes de transmisión de enfermedades. No son las únicas, ¿verdad? También puede ser, por ejemplo, a través de una transfusión de sangre o pudiera ser también enfermedades que se transmiten vía sexual. Y bueno, platicando un poquito más acerca de los alimentos y bebidas de estas enfermedades, que les llamamos ETA, sabemos que impactan muchísimo, ¿no? Que son un problema de salud pública, que se transmiten cuando una o más personas se enferman por consumir o beber algún líquido o bebida que estaba contaminado, ocasionando miles de muertes cada año. En México aproximadamente se cree que son 5,000, bueno, se estima que son 5,000 y se enferman millones de personas, perdiendo, por supuesto, muchísimo dinero. Y sabemos también, pues, que hay una población vulnerable para estas enfermedades transmitidas por alimentos, que coincide precisamente, pues, con la población vulnerable ante el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, tenemos que hay que cuidar más a nuestros grupos de personas de la tercera y cuarta edad, a los niños pequeños, mujeres embarazadas, por supuesto, o personas que tengan algún otro padecimiento de salud que hace que, pues, su sistema inmune no esté funcionando al 100%. Y bueno, vías de enfermedades hay muchas. En realidad, los vehículos de transmisión pueden ser desde las personas, las plagas, que también por acá nos acompañan en el grupo algunas personas de control de plagas, bienvenidos, el polvo, alimentos crudos, agua contaminada, entre otros. Y en el caso de los microorganismos que se transmiten por alimentos, bueno, sabemos que tenemos tres tipos, bacterias, parásitos y virus. Voy a dar nada más un ejemplo rápido de cada uno de ellos para recordar un poquito. La salmonella es una bacteria que ocasiona la salmonella tifil, la fiebre tifoidea, sí, que tiene complicaciones a largo plazo como pudiera ser la artritis y que puede aparecer los síntomas hasta 72 horas después de la ingestión. Recuerden que también existen los parásitos como la tenia solium, que infectan, pues, los intestinos, pero pueden llegar a otras partes del cuerpo. Ejemplo de esto, pues, sería la cisticercosis. Y algunos virus que sí está demostrado que se transmiten por alimentos como la hepatitis A, también está el norovirus, y que en el caso de la hepatitis A se excreta en las heces fecales de personas que están infectadas y de esa manera al manipular alimentos, pero también puede ser a través de polvo, plagas, se transmite a otras personas. Ahora, en cuanto al coronavirus, este en realidad es una familia de virus que no son, pues, nuevas, ¿no? Que dicen, la familia de los coronavirus se descubrieron desde los años 60's y una de las características que los distingue de otros grupos de virus, pues, es que son zoonóticos, es decir, brincan entre especies. Sabemos que esta se transmite por contacto a través de gotitas pequeñas suspendidas por varios segundos en el aire y que viajan a dos metros o más, ¿no? Esto en realidad de la sana distancia de los dos metros hoy en día, pues, cada vez hay como más estudios y más opiniones de los científicos expertos que dicen que esta distancia en realidad puede ser mucho más. Y nosotros nos contagiamos al inocularlo en nuestras mucosas, principalmente, pues, ojos, nariz y boca, al tocarnos la cara con las manos contaminadas, ¿no? Sabemos que, bueno, por costumbre, la gente tiende a tocarse la cara con bastante frecuencia, incluso hasta cinco veces por minuto y se ha considerado que este virus no se transmite por alimentos y bebidas, o sea, no es una ETA, no es un peligro que nosotros tuviéramos que considerar, por ejemplo, en un plan HACCP, ¿no? A la hora de hacer nuestros análisis de peligros, pero sí es una enfermedad ocupacional bastante importante que nos tiene que llevar a rectificar, a revisar, actualizar lo que, todo lo que son nuestros protocolos de higiene, ¿sí? Nuestros POES, procedimientos de operación estándar de sanitización o nuestros manuales de limpieza y desinfección. Entonces, los virus no se multiplican en los alimentos, en realidad necesitan un huésped y multiplicarse en sus células para generar más virus. Entonces, también con lo que se sabe hasta ahora, es posible que alguien se contagie porque un portador estornude sobre una superficie o toque una superficie que tiene el virus, ¿no? Y luego con su mano pueda llevarse, por ejemplo, a los ojos o a la nariz la contaminación. Hay diferentes estudios, dicen que este virus puede permanecer de una manera infectante durante 72 horas o más, ¿no? Pero aquí varía mucho la información, hay información, la de México, la de Estados Unidos, la de Europa, algunos dicen cuatro días, otros tres días, otros cinco días, varía bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que considerar que sobreviven, bueno, no sobrevive porque no está vivo, pero se permanece de una manera infectante por varios días en diferentes tipos de superficies y también sabemos que afortunadamente es relativamente fácil de destruir simplemente con jabón y desinfectantes muy comunes, ¿no? Que creo que esta es una gran ventaja o algo que tenemos a nuestro favor que debemos de seguir aprovechando para fortalecer nuestras prácticas de higiene. No necesitamos comprar desinfectantes carísimos o demasiado sofisticados porque en realidad el jabón y desinfectantes bastante comunes lo destruyen. Como sabemos, bueno, la razón por la que se destruye el virus con el jabón, con un jabón común, es porque tiene una parte de grasa, ¿no? Como han escuchado todos, pues el jabón corta la grasa. Entonces, en realidad lo que hace, para ponerlo de manera muy sencilla, pues es que el jabón, esa capita o doble capa lipídica que tiene el virus, la destruye. Y al destruirla, pues queda en realidad como en pedazos, ¿no? Todo lo que es el material genético del virus y de esa manera ya no nos puede infectar. Entonces, una de las principales prácticas que tenemos que fortalecer, pues por supuesto, es el lavado, no nada más de las manos, sino de muchas superficies con agua y jabón. Entonces, bueno, pues después de esta pequeña introducción, pues vamos a ver cómo podemos nosotros fortalecer estas buenas prácticas de higiene. Entonces, empecemos por la higiene personal, si les parece bien. Y bueno, pues lo primero que hay que hacer es capacitar a la gente, ¿sí? En las empresas donde están trabajando, por supuesto, y también concientizar a nuestra familia. Porque ustedes son expertos en áreas de alimentos, saben perfectamente bien qué es el manejo higiénico, cómo lavar, cómo desinfectar. Pero muchas veces en nuestras propias casas o en nuestras propias familias, no lo realizan de la manera más adecuada. Entonces, también, pues podemos nosotros difundir este mensaje, enseñarle a la gente, aplicar, por supuesto, lo aprendido. Con nuestro ejemplo es como podemos nosotros demostrar qué es lo que se debe de hacer. Y eso es lo que nos va formando como líderes, ¿no? A mí siempre me ha dado mucha tristeza cuando trabajé en alguna ocasión como gerente de aseguramiento de calidad, o amigas y amigos, colegas que nos poníamos a platicar y decían, bueno, pero es que el gerente en la planta entra sin cofia al área de proceso, ¿no? O es que el director de la empresa entra sin cubrebocas y sin cofia a mi cocina, ¿no? Y entonces cuando decimos, híjole, el ejemplo arrastra. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, siempre seamos los primeros en demostrar cómo se deben de llevar a cabo estas buenas prácticas de higiene. Por supuesto, el baño es importante. Sabemos que con jabón ayudamos a destruir este virus. Entonces, bueno, pues el baño diario es clave y sobre todo para empresas del área de alimentos. También en los protocolos ante COVID se ha manejado que el personal debería de rasurarse. ¿Por qué? Porque finalmente barbas y bigotes, aunque se bañen todos los días y se las laven, siguen siendo un reservorio de microorganismos muy cercano precisamente a la nariz y a la boca. Entonces, en cualquier momento en el que alguien se toque la barba o caiga un cabellito de la barba o del bigote, pues va, por supuesto, a llevar consigo este virus. La ropa limpia ahorita es todavía más importante que no se utilice el mismo uniforme que están llevando o la misma ropa que están llevando durante el transporte público después para trabajar ya en grupos, ¿no? Para ir, para asistir a alguna, por ejemplo, a las cocinas, ¿no? O a una guardería o a un hospital. Entonces, hay que cambiarse. El error que yo he visto en este sentido es que sí traen su uniforme, pero lo traen en la mochila junto con otra ropa, junto con unos zapatos probablemente, o a veces lo traen en una bolsita, pero en la misma bolsita ponen el uniforme limpio y ponen el uniforme sucio. Entonces, aquí ya la bolsita nos sirvió de medio de contaminación. Entonces, a ese nivel de detalle tendríamos que, pues, que fijarnos, ¿no? Que supervisar y que observar. O sea, realmente traes tu uniforme limpio en una bolsita, rotule en la bolsita que diga uniforme limpio, ¿no? Y otra bolsita para el uniforme sucio, que idealmente esa bolsita, pues, mejor habría que tirarla, ¿no? O en todo caso, pues, lavarla y desinfectarla. Pero sí hay que identificarlas para evitar esa confusión de uniformes limpios con sucios. En el caso de las uñas, además de que para empresas de alimentos se requiere, aunque no estemos en empresas de alimentos, las uñas siempre van a ser un reservorio de microorganismos. Entonces, para la gente que también trabaja en oficinas, que dicen, ay, es que yo no entro a la planta de proceso o no entro a la cocina. Sí, pero ahorita con el tema de la pandemia, tus uñas largas, tu manicure, este, tu uña postiza, está sirviendo de reservorio, al igual que toda la joyería que la gente utiliza. Entonces, honestamente, de todos modos, ya con el cubrebocas puesto y la cofia puesta, bueno, la cofia, este, además en plantas y alimentos, ¿no? Pero ya todos salimos a la calle con cubrebocas. La verdad es que ni siquiera podemos lucir los aretes, ¿no? Cierto o falso. O sea, ni lucen los aretes, ya para qué nos los ponemos. Yo ya el otro día me estaba dando cuenta que hasta se me están cerrando los hoyitos de los aretes porque tengo cuántos meses sin ponerme los aretes, ¿no? Entonces, relojes, anillos, pulseras, vamos a evitarlos aunque no estemos trabajando con alimentos. No es algo que sea indispensable, podemos prescindir de esto en realidad. Y sí, efectivamente, pues no se lavan, no se lavan y pueden transmitir enfermedades. Para los que están en áreas de alimentos, el uso de cofia es indispensable, ¿no? Es obligatoria, de hecho, por la norma 251. Para la gente que no está trabajando en área de alimentos, sería importante que por lo menos traigan recogido el cabello, ¿sí? Lo más recogido posible. Yo hago la analogía como cuando en las escuelas dicen, ¿no? Todos los que tienen hijos no me dejarán mentir que de repente había epidemia de piojos, ¿no? Y todo el mundo, no, los piojos. Y te decían, no, pues, manda a tus hijos, pero sobre todo a las niñas con el cabello súper engomado, la trenza, el chongo, para que precisamente no se les peguen los piojos. Bueno, esta sería también una buena práctica para tratar de evitar que en el cabello, ¿sí? Sobre todo si es cabello largo, pues pudiera haber, también pudiera funcionar como algún reservorio del virus del SARS-CoV-2. Entonces, plantas de alimentos, restaurantes, cabello con cofre, cubran las orejas, como ustedes ya lo saben, ¿no? Estas son prácticas que, curiosamente, además de ayudarnos al tema de las prácticas de higiene, también nos están ayudando a evitar contagios por el SARS-CoV-2. Y, bueno, pues, el uso de cubrebocas, este sí es un tema un poquito más importante hoy en día, no nada más para empresas de alimentos. Y lo que yo he visto es que, si bien todo mundo trata ya de usar el cubrebocas, ¿qué les puedo decir? No para gente que trabaja con alimentos, pero así público en general, sales a la calle, vas a una tienda de autoservicio, o tienes que ir al banco, o cualquier cosa que hagas, y yo calculo que un 70, 80% de la gente usa mal el cubrebocas, ¿no? De acuerdo a mi estimación. Entonces, nos hace falta mucha conciencia del uso correcto. En realidad, el cubrebocas se puede convertir en un fomite, es decir, es como los guantes. Los guantes nos dan una falsa sensación de limpieza. En los cursos que han tomado, pues lo hemos platicado. El cubrebocas también, el cubrebocas también nos puede dar una falsa sensación de protección. Ah, como traigo cubrebocas, pues ya no importa que haga esto, que toque el otro, que casi, casi salude de mano, o le dé un abrazo a una persona. Entonces, qué bueno que se está fomentando el uso del cubrebocas. Creo que lo que hace falta ahorita es fomentar el uso correcto del cubrebocas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el uso correcto? Bueno, hay que ver qué está diciendo la Organización Mundial de la Salud, qué están diciendo organismos, pues nacionales y también, por supuesto, los internacionales con respecto a esto. Entonces, por ejemplo, protocolos ante el COVID para empresas de alimentos. Si es desechable el cubrebocas, hay que cambiarlo cada cuatro horas o antes, en caso de que fuera necesario. Y cada vez que tocamos el cubrebocas, hay que lavarse las manos. O sea, cada vez que me lo acomodo, que le aprieto aquí, que le jalo acá, que me lo ajusto por acá, hay que lavarse las manos. O sea, el cubrebocas es, ahora sí que, perdón por la comparación, pero es como si fuera un papel de baño sucio. Ahí están todos los microorganismos, ¿sí? Está sumamente contaminado y entonces tenemos que utilizarlo correctamente. Esta diapositiva es de un doctor, un doctor que hizo en realidad este estudio de cuáles son los cubrebocas que realmente cumplen la función de filtrar, ¿no? y que filtran y en qué porcentaje. Entonces, entonces ahorita, pues lo que nos interesa más que nada es el tema de los virus. Entonces, si se fijan, tenemos, por ejemplo, vámonos por de abajo para arriba, los de tela. El cubrebocas de tela de la izquierda, pues filtra un 10% de los virus y los de esponja prácticamente cero, ¿no? Entonces, ya nos vamos para arriba y vamos viendo, pues que sí, mientras más sofisticado y costoso sea el cubrebocas, pues sí funciona más para filtrar, ¿no? Por supuesto que el quirúrgico es una opción, aunque nos han, pues sí, nos han comentado que no hay que comprar demasiados porque luego podemos dejar desabastecido al sector médico. Yo lo que he visto en las infografías de la Secretaría de Salud en México es que el quirúrgico se recomienda para, obviamente, personal médico y también para personas que manipulan al virus. ¿Hablas? O sea, somos dos sectores. Que sí tendríamos como hasta cierto punto permiso, ¿no? De utilizar, de darnos el lujo de comprar este tipo de cubrebocas. Pero bueno, los de tela no. En la página de Facebook publicamos hace poquito un par de videos de la OMS en donde explican cómo ponérselo, cómo quitárselo, cómo lavarlo, cómo desinfectarlo y además cómo hacer los cubrebocas de tela para que sí sean efectivos. Y para esto necesitan tener por lo menos tres capas de tela. Incluso te dicen la capa interna puede ser de algodón, la capa externa puede ser de una tela que sea más impermeable y ponerle un filtro en medio. Entonces hay varios diseños de cubrebocas que sí se pueden utilizar, pero no cualquier cubrebocas de una sola capa va a proteger contra el virus, ¿no? Entonces, bueno, y además hay que utilizarlo correctamente. Entonces aquí hice un collage de fotografías de gente que pues definitivamente ya dice uno, pues ¿para qué lo traes? O sea, ¿para qué traes el cubrebocas? O sea, ¿pretexto? No, pues me voy a tomar mi cafecito, voy a hablar por teléfono, este, me estoy ahogando, no puedo respirar bien, la gente cree que por la nariz no exhala virus porque mucha gente se lo pone por aquí abajo nada más, ¿no? De la nariz. Y entonces aquí es donde les digo da una falsa sensación de protección. En realidad, por ejemplo, la persona que está acá como con los guantes y atendiendo, ¿no? El mercado o esta persona, miren estos cubrebocas que son los que utilizamos normalmente en los comedores industriales, ¿sí? Que son pues los más económicos, no filtran los virus, entonces funcionan parcialmente, pero realmente eso no sirve si lo que estamos buscando es ayudar a detener un poquito o a retrasar estos contagios del SARS-CoV-2. Entonces estos en realidad no nos ayudan prácticamente nada, hay que buscar cuál es el cubrebocas correcto, y bueno, cuidando por supuesto de que la gente lo lave todos los días, lo desinfecte todos los días. Una opción es que lo laven con agua caliente y jabón, pero hay que tallarlo dos, tres minutitos bien con el agua caliente y jabón. Y la otra opción que da la Organización Mundial de la Salud, si no tienes agua caliente, es que después de lavarlo, tú puedas sumergirlo en una solución de cloro, unas 100 partes por millón, porque tampoco debemos de estar oliendo los desinfectantes, ¿no? O sea, tampoco puedes dejarlo así remojando en cloro directo, porque luego vamos a tener el problema de estar oliendo, pues el cloro todo el tiempo. Entonces es una solución de cloro, tres minutos o lo que diga la ficha técnica del desinfectante. Entonces sí hay que utilizarlo correctamente, acuérdense, el cubrebocas mal usado no ayuda en nada, y se puede convertir en realidad en un fomite. Si ustedes quieren compartir experiencias, aquí voy a ver en el chat si ya hay algunos comentarios o experiencias de qué les ha funcionado con su personal, incluso también podemos platicar, pues de qué nos funciona con la familia, ¿no? Para convencerlos de que se pongan bien el cubrebocas. Mucha gente dice, no, esto no sirve. Dice Lupita, gracias Lupita, en hospital desinfectábamos al personal con desinfectante cítrico, pero, pero qué parte, era algún tipo de rociador o qué es lo que utilizaban, si nos puedes platicar un poquito más. Ok, con desinfectante cítrico, ok, los cubrebocas también, claro, lean las instrucciones del desinfectante, para qué sirve, cuánto tiempo, en qué dosis, verdad, en qué dosificación se debe de utilizar, y hay que ver si está de alguna manera demostrado que sí elimina este virus, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues, obviamente, con el tema de la pandemia, pues, mucha gente se puso a vender productos, y no sabemos si están realmente, hay estudios que validen su efectividad, ¿no? acuérdense que nosotros necesitamos ver como estudios de validación, los que ya tomaron el curso de HACCP, ¿no? Hay que validar todo, hay que validar nuestros programas prerequisitos, hay que validar las cosas, entonces, lo ideal es que nosotros le pidiéramos a nuestros proveedores de químicos, o sea, demuéstrame los estudios, los análisis microbiológicos antes y después de aplicar tu desinfectante, pero en específico del virus, ¿no? De este virus, ¿por qué? Porque nos pueden dar, mira, funciona para Salmonella, funciona para E. coli, funciona para Shigella, perfecto, pero funciona para el SARS-CoV-2, entonces, es muy importante revisar toda esta información técnica y respaldarnos, en el caso de la careta en particular, la careta solamente es obligatoria, principalmente para personal de servicio, al menos esto es lo que están manejando los protocolos ante COVID, nacionales e internacionales, o sea, si yo voy a estar de vista al público, dando la cara al público, atendiendo gente, sí es importante ponerse la careta, pero la gente que está nada más trabajando, digamos, más aislados o en grupos pequeños con su grupo de trabajadores, por ejemplo, cocinas, por ejemplo, plantas de alimentos, no es necesario que se pongan la careta, ha habido casos ya de personas que con las altas temperaturas de las estufas, se les llega a prender la careta y pues obviamente no queremos tampoco problemas de seguridad, ¿no? Ante todo la seguridad de nuestra gente y obviamente ya en segundo término, la calidad, la inocuidad, pero la seguridad de la gente es primordial. También he visto instrucciones de caretas que dicen límpiese con un paño húmedo, ¿no? Y hay gente que no se pone el cubrebocas y nada más se pone la careta. Entonces, imagínense la falta de higiene en esa careta que solamente se limpia con un paño húmedo. Entonces, realmente tendríamos que desinfectar la careta también todos los días para asegurarnos que no vamos a estar a través de la careta, o sea, también la careta se puede convertir en un fomite. Los fomites son todos estos objetos inanimados, o sea, cosas que no están vivas y que transmiten el virus. Un fomite es un clínex con el que nos sanamos la nariz, son unos guantes mal utilizados, puede ser algo de ropa, una bufanda, puede ser un fomite, una fibra para lavar los trastes, puede ser un fomite, ¿no? Si no está correctamente lavada y desinfectada. Entonces, veo por aquí un par de preguntas. Dice Carolina, mi personal se siente incómodo con la careta por el calor al cocinar. Claro, claro, no es indispensable que utilicen careta al cocinar. Además, ¿saben por qué? Un poquito como pensando en a qué temperatura se está cocinando. Realmente, si traes su cubrebocas bien puesto, que te cubre, un buen cubrebocas que realmente te va a proteger en un 95 por ciento, vamos a decirlo así, ¿no? Te está filtrando el 95 por ciento de los virus ese cubrebocas. El 5 por ciento que pueda llegar a un alimento que está hirviendo, que estás cociendo, se va a destruir. Entonces, la gente que está en cocina caliente no necesitaría en realidad utilizar la careta. Y pregunta Georgina, ¿sirven los productos como doterra? En realidad, mientras nosotros no veamos un estudio científico, yo sé que sí hay estudios de productos extraídos de plantas, esencias naturales que pueden llegar a servir, ¿no? Pero en realidad, si no vemos como un estudio científico que valide, que sí está eliminando este virus en particular, porque a lo mejor te dicen, elimina el virus de la gripe y de la influenza. Ok, qué bueno, pero nosotros ahorita estamos preocupados por el SARS-CoV-2. Entonces, mientras no veamos esa información, en realidad yo no les recomendaría que utilizaran estos productos como, como uso exclusivo. O sea, los pueden utilizar además de la desinfección, desinfección que sí está demostrado con otro tipo de producto. Si quieren como reforzar o para que huela bonito o para lo que sea, adelante. Pero no como única manera de desinfectar. Y dice, Erika, en mi empresa solicitamos a proveedores del comedor que el personal en cocina utilice lentes de seguridad, al igual que en losa y careta a todo el personal en área de servicios. Claro, está bien en área de servicio careta y gogles o lentes de seguridad en otras áreas. Sí, Flor, puedes lavar los cubrebocas con agua y jabón, pero de preferencia que sea agua caliente y hay que tallarlos bien por dos o tres minutos. No es nada más así como que lo mojo, le hago así suavecito y ya lo enjuago. Así realmente para que eliminemos bien el virus y más si son, imagínense, es un cubrebocas de dos, tres capas, hay unos de cuatro capas de tela, pues para que entre bien el jabón en todas las capas y hay que tallar bien. En lavadora se pueden utilizar, sí, por supuesto. Y si pueden, en lavadora, si tiene su lavadora para ponerle temperatura alta, mejor todavía. Entonces, si van a utilizar careta, pues una higiene apropiada. Ahora, el tema del lavado de manos ya lo soñamos todos. Ya vi mil videos, ya vi diez técnicas, ya tenemos hartos a nuestro personal con el tema del lavado de manos. Y sin embargo, a pesar de que ya vimos los mil videos y todo eso, y la gente ya siente que tiene el hábito, vuelven a los viejos hábitos. Entonces, este es un tema, en realidad el tema del lavado de manos es nunca acabamos. O sea, nunca vamos a terminar de concientizar a la gente, nunca vamos a terminar de capacitarlos, de reforzar el buen lavado de manos, de supervisarlos. Vamos a tener que estar ahí toda la vida. Entonces, para todos los que son supervisores de calidad, de inocuidad, ahí vamos a tener que estar. O sea, esto nunca se va a acabar. No va a llegar un día en el que tú digas, las veinte personas que trabajan conmigo, las cincuenta, las cien personas que trabajan conmigo, ya por fin se lavan las manos de la manera correcta, en los momentos justos y necesarios, y sin que tenga que ya estar yo atrás. No, ese día no va a llegar. Vamos a tener que estar atrás de la gente todo el tiempo. Esa es la realidad. Entonces, aunque pensemos que ya la gente tiene el hábito, sigan capacitando, sigan reforzando esta práctica. En algunos cursos, yo les he pasado el video de lavado con el cepillo. En realidad, para el SARS-CoV-2 no es necesario el lavado con el cepillo, con que la gente se lave las manos con el procedimiento de la OMS, o por ejemplo, las guarderías, los hospitales que utilizan el procedimiento del IMSS, está muy bien adelante, está basado en el de la OMS. Aquí lo importante también es cuándo lavarse las manos. Entonces, por supuesto que nos las tenemos que lavar al llegar al trabajo. O sea, en ese momento, antes de entrar a trabajar o antes de llegar a nuestra casa, si salimos a algunas compras o lo que sea, nos lavamos las manos. Si vamos a empezar a preparar alimentos o a tocar alimentos, vamos a pensar en personas que van a servir un lunch para niños en una guardería, o personas que están en el hospital, en fin, por supuesto que hay que lavarse las manos antes de tocar vajilla limpia, hay que lavarse las manos. Y también nos las tenemos que lavar después de ausentarnos, si nos tocamos de un área de trabajo, si tocamos basura, si nos tocamos la nariz, no nada más es sonarse la nariz como tal, sino con que le hagamos así, así, ya, hay que lavarse las manos. Si tosemos, si estornudamos, por supuesto, al estar hablando, también es, pues es una manera en como estamos exhalando, ¿verdad? Gotitas de saliva también. Si nos rascamos, si nos acomodamos el cubrebocas, por supuesto, hay que evitar saludar de mano, de abrazo. Después de ir al baño hay que lavárnoslas, porque aunque dicen que no se transmite a través de las heces fecales, el SARS-CoV-2, hay muchas otras bacterias que sí lo hacen, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que sigue existiendo el E. coli, que sigue existiendo Shigela, que sigue existiendo la hepatitis A, que se transmite a través de las heces fecales. Entonces, el lavado de manos después de ir al baño, por supuesto. Si tocan algún alimento crudo, alguna cuestión, algo que esté muy sucio, como puede ser dinero, la manija de una puerta, un barandal, si un apagador de luz, el control de remoto de algo, en nuestros celulares, las plumas, las plumas yo creo que son así como, si hiciéramos un estudio, ¿no? Vamos a proponerlos a alguna universidad. Que hagan un estudio de la pluma que te prestan en el banco para firmar en el súper, o sea, todo el mundo te presta la pluma. La pluma debería de estarse desinfectando cada vez que alguien la toca con gel o con algo. Esa pluma seguramente saldría positiva en muchísimos, en muchos casos. Dice Lupita, el teléfono de la oficina, por supuesto. Entonces, cualquier situación que implique contaminación. Y la verdad es que para estarnos lavando las manos bastante seguido, pues sí hay que estar un poquito paranoicos, ¿no? Porque si no estamos tantito, no mucho, no mucho, porque tampoco se trata de estresarnos. El estrés también baja nuestras defensas y afecta a nuestro sistema inmune. Pero sí estar bien conscientes de lo que estamos tocando. ¿Toqué el ticket del súper? Pues ok, el ticket del súper lo tocó el cajero. El cajero ha tocado el dinero de N cantidad de gente que ha llevado, que ha pagado en efectivo, las tarjetas, en fin. Entonces, hay que estar conscientes de qué estoy tocando y en qué momento me tengo que desinfectar las manos. Entonces, necesitamos, por supuesto, estaciones de lavado de manos suficientes, equipadas, que nunca les falte el jabón, ¿sí? Que nunca les falte el jabón. Y creo que esto sí se ha mejorado con la pandemia. Ya casi en todos lados a donde vas, dices, ah, mira, si tienen jabón, antes no tenían jabón. Por supuesto, un papel, un cesto de papeles en donde tenga tapa, ¿sí? Que tenga bolsa de plástico. Toallitas desechables. Ahorita no es momento de utilizar toallitas de tela en ningún lugar. Prácticamente, si acaso en la casa, si estamos encerrados, pero si no estamos encerrados, también ahí habría que tener mejor toallitas desechables. Porque las toallitas de tela, pues pueden también acumular bacterias y el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, estaciones de lavado de manos ubicadas en lugares estratégicos. Por supuesto, mientras más tengamos mejor, ¿no? Sé que esto es un costo, pero no es un costo tan elevado como otras cosas. Entonces, sí es clave tener estas. Y también, pues, la señalización. Explicarle a la gente cómo te tienes que lavar las manos. Porque, pues sí, aunque decíamos, ya estamos aburridos del tema del lavado de manos, pues la gente sigue sin acordarse bien a la mera hora y ya nada más le hacen así rapidito. Ay, qué flojera y tengo prisa y, en fin, ponemos mil pretextos, ¿no? Entonces, la manera de, como en tu empresa o en tu organización están teniendo de lavarse las manos, hay que señalizarlas. En algunos casos es hasta el codo, en otros quizás no. En algunos casos es con cepillo, quizás en otros no. Pero ese, esas instrucciones que tú tienes para que la gente se lave las manos, pues sí es importante que las tengas ahí de manera visible. Y bueno, para seguirlos aburriendo con el tema del lavado de manos, pues vamos a ver un video que no es el de cepillo que han visto en algunos de mis cursos, sino que es otro, que es el de la OMS precisamente. Entonces, vamos a verlo rápidamente. Es muy cortito. Y aquí, ¿lo están viendo? ¿O no se ve? ¿No se ve? Ok. Entonces, a ver, déjenme. Ok. Aquí está. Entonces, mientras va transcurriendo el video, aquí les voy a ir dando unos tips, ¿no? Bueno, el primer paso es mojarse las manos, ponerse suficiente jabón, de preferencia que sea jabón líquido. Los jabones se embarran muchas veces, también tienen ahí canalitos que se les hacen en donde puede haber microorganismos. Hay que frotarse correctamente las manos, hay que enseñarles a los niños desde pequeños a frotarse la palma, el dorso, entre los dedos, ¿no? Y a los niños les gusta jugar con el jabón, entonces, es un momento que incluso les va a ser agradable. La punta de los dedos creo que es clave y el dedo gordo, porque con eso es con lo que tocamos la pluma que nos prestaron en el bando, ¿no? con la punta de los dedos. Entonces, hay que frotarse las palmas, hay que enjuagarse las manos, por supuesto, bien para retirar todos los residuos de jabón, y si la llave es de contacto, pues usar una toalla para cerrarla y utilizar otra toallita posteriormente para lo que sería, ¿cómo se llama? Por ejemplo, abrir la chapa de la puerta o para secarnos las manos. Ok, ahora algunos tips que yo les quiero compartir, de incluso de personas, y aquí adelante ustedes en el chat compartan tips de que les ha funcionado para que la gente en su establecimiento se las lave correctamente. En algunos cursos les he platicado de el Glow Germ, lo estoy escribiendo aquí en el chat. El Glow Germ es un polvito, un kit que te venden para ver si la gente se está lavando bien las manos. Entonces, es un polvito que se lo aplicas al personal, les dices, ok, se lo embarran como si fuera una crema, y luego los mandas a lavarse las manos como normalmente se las lavan, y cuando regresan con una lámpara de luz ultravioleta, vemos en dónde les quedó toda la suciedad, entre comillas, que se ve como fosforescente. Este, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en los cursos presenciales, para que la gente vea realmente cómo se está lavando las manos, y les sorprende mucho darse cuenta cuando ya se ven las manos y dicen, aquí no me lavé bien, mira, toda esta parte de acá no me la tallé, o mira, aquí no llegué hasta la muñeca. Entonces, ese es un tip que les quiero dar para seguir reforzando el tema del lavado de manos, hasta que la gente se da cuenta que se las está lavando mal, se las empieza a lavar diferente. Entonces, ese es uno. Otra cosa que ha funcionado, pues, en algunos casos, a algunas personas les funciona, a otras quizás no tanto, es poner algún tipo de timbre, ¿no? en donde esté sonando una campanita, y no, no que la gente se forme, todos así, todos al mismo tiempo lávense las manos, pero sí es como un recordatorio a la gente de, hoy, a lo mejor ya agarré tres cosas y no me he lavado las manos. Entonces, poner algún, alguna alarma sonora, también puede funcionar. Veo si ustedes tienen también por acá algunos tips que quieran compartir, para que nos lavemos las manos con mucha frecuencia. Pueden poner a la entrada de cada área, es un letrero, ¿no? De lávate las manos. En fin, también veo acá, Gerard nos está compartiendo. También se debe usar el Glow Germ para saber si nuestras manos están 99% limpias. Sí, exactamente. Esa es la manera, es una manera práctica, no es científica, pero es una manera muy, muy didáctica de que la gente vea si se las están lavando bien o no. Y de hecho, ese Glow Germ también se puede utilizar para superar, superficies. O sea, tú puedes ponerlo en una mesa, lo hemos hecho en algunos lugares, ¿no? Entonces, lo pones en la mesa y ya no le dices nada al personal. Y ya ellos llegan y te dicen, no, no, ya lavamos la mesa. Ah, sí, a ver. Y entonces con la lamparita pasamos y mira, no la lavaste. Aquí está una mancha, aquí está otra mancha, acá está otra mancha. Entonces, no, no es muy costoso, caro, se compra por internet. Hay un sitio específico, una página de internet que se llama, así como lo escribí, Glow Germ, búsquenlo. Digo, no es mexicana el sitio, pero sí se los envían y me parece que en Amazon también lo pudieran conseguir. Entonces, ese es un tip que les quiero pasar. Nos comenta Fabiola que en su cocina cada 30 minutos suena una alarma, se van turnando. Sí, sí puede funcionar, Fabiola. Y la cuestión es que tú vayas viendo cómo les está funcionando a ustedes, porque hay personas que a mí me han comentado, a mí me funcionó y otras personas que me dicen, a mí no me funcionó. Entonces, pero son buenas ideas, todo esto son buenas ideas para reforzar. Y bueno, más que nada uno conoce a su gente también, y dices, no, pues mi gente sí funciona con alarmas, y hay gente que dice, no, aquí ya lo que funciona son regaños y látigos. No, no se crean, esa no funciona. Bueno, dice, Pati, delegar a un trabajador para recordar a sus compañeros, lavarse las manos y se motivan. Claro, pueden inventarse una canción, una porra, lo que se les ocurra. En realidad, pues pueden hacer cosas muy creativas para acordarse de lavarse las manos. Una cancioncita que suene cada X tiempo o una persona, efectivamente. Normalmente el supervisor de sanidad o de inocuidad o el coordinador o el gerente de estas áreas es quien está muchas veces ahí reforzando. Pero puede ser uno de los mismos compañeros. Me parece muy buena tu propuesta, Pati, que sea un mismo, un trabajador el que esté reforzando el tema. Entonces, este punto nunca lo vamos a acabar de reforzar y de supervisar, ¿no? Y bueno, tenemos este caso desafortunado en donde una cocinera contagió a varios ancianitos con el coronavirus. Más de como 50 ancianitos se enfermaron porque la cocinera estaba enferma, ¿no? Entonces, decíamos hace rato, ¿es que no se transmite por alimentos? No, no se transmite por alimentos, pero sí se transmite por superficies de contacto con alimentos. Y el mismo alimento o el empaque del alimento puede ser una superficie, igual que la manija de la puerta y el barandal y el celular, una manzana, ¿sí? El plato, el cubierto es una superficie. Entonces, por todos estos sí se puede transmitir. Entonces, bueno, pues hay que cuidar mucho el tema de la alimentación, por supuesto. Hay detalles que son comunes verlos, que es, por ejemplo, que la gente después de lavarse las manos toca el bote, la tapa del bote de basura, o secarnos no con la toallita desechable, sino utilizar pues la ropa o hay gente que se seca con el cabello, ¿no? Las manos, también lo he visto muchas veces y todo esto es volvernos ensuciar las manos. Entonces, por supuesto, pues vamos a tratar de evitarlo. El uso de guantes también puede ser adecuado en algunos casos y si no se usan correctamente, a veces es un arma de doble filo. También los guantes nos dan una falsa sensación de limpieza. Por ejemplo, los cajeros, los cajeros se ponen guantes, ok, pero tocan el dinero de N cantidad de personas. O sea, los guantes que trae el cajero no nos están ayudando, por supuesto, a los clientes, ¿verdad? Porque a todos modos a nosotros nos llega el efectivo o el dinero con X cantidad de bacterias, virus y parásitos. En teoría es para que a ellos les ayude, pero he visto gente, como lo ven en la fotografía, que se rasca la cara con los guantes. Entonces, pues los guantes ya no nos ayudaron. ¿Cuál sería el mejor tipo de guantes? Pues guantes que sean desechables, digo, desafortunadamente para el medio ambiente, en el tema de las empresas que preparan alimentos, pues sí es importante que la gente no los reutilice, que no esté reciclando ni los cubrebocas desechables, ni las cofias, ni los guantes desechables. Y hay que estarlos cambiando después de cada interrupción. Y por supuesto que el uso de guantes no sustituye al lavado de manos. O sea, la gente que dijo, ay, yo ya la hice, me voy a poner guantes y ya no me voy a tener que estar mojando las manos todo el santo día. Pues, ¿qué crees? Que te las tienes que lavar de todos modos. Y veo por acá algunos comentarios que voy a leer para todos. Dice Lupita, deberían de usar gel cada vez que atienden a un cliente o si se pudieran lavar las manos. Pues sí, lo que es factible hasta donde se puede, ¿no? Dice Gerard, una persona que no sabía que tiene COVID le da una bolsa a ciertas personas y ellas la toman. Y como la bolsa no estaba desinfectada y como no usaron guantes o gel, desafortunadamente se contagian. Por eso es importante lavarse las manos, uso de guantes, gel, cubrebocas. Mientras más medidas pongamos, la probabilidad va a disminuir. No existe la probabilidad cero. En este tema no existe. Como sabemos, los microorganismos son ubicuos, están en todos lados, ¿sí? Entonces probabilidad cero no va a existir. Pero si yo tengo solo una medida de higiene, pues bajo un poquito la probabilidad. Tengo dos medidas de higiene, la bajo más. Tengo tres o cuatro, la bajo más. Entonces la idea es, conscientes de que no la vamos a eliminar por completo el riesgo, riesgo cero no existe, pero sí podemos ir bajando ese riesgo, mientras más medidas de higiene nosotros podamos implementar. Así es, Gerard. Y bueno, pues protocolos, guías, manuales, ya existen bastantes. Nosotros hemos, pues como les decía, pues estudiado todos los que hemos podido tener a la mano para, pues darles la información nacional, internacional, lo más completo posible. Entonces básicamente todos estos protocolos ante el COVID funcionan para áreas de alimentos, pero también para áreas que no son de alimentos. Básicamente es distanciamiento social, mínimo dos metros, idealmente se manejan en algunos protocolos y en algunos artículos he visto que deberían de ser cinco metros, ¿no? Entonces, pero bueno, en la medida lo más que podamos, distanciamiento social, por supuesto no tener grupos grandes de personas, porque la probabilidad va aumentando. La higiene personal también es básica, o sea, bañaditos todos los días, uniformes limpios, zapato desinfectado con charca sanitizante, bueno, vamos a hablar más adelantito de estos, pero la higiene personal es básica. Tener medidas correctas de limpieza y desinfección y la salud, la salud de los empleados y la salud de todos, ¿no? Entonces, como ustedes ya han visto, pues hay que avisar si alguien empieza a tener síntomas para que la gente se aísle por lo menos dos semanas. Y bueno, estos protocolos, digamos que este es como los elementos básicos que traen la mayoría de los protocolos, en realidad esto pues lo desglosamos, ¿no? en varios aspectos. Entonces, ¿qué cuidados hay que tener? El control de acceso para el personal, yo veo que ya se está bajando la guardia, curiosamente a pesar de que en las noticias vemos que otra vez vamos para arriba en las grafiquitas, yo veo que se está bajando la guardia, o sea, ya no te exigen ponerte el gel, y sí, bueno, la temperatura creo que sí en todos los lugares a los que me ha tocado ir, sí te la toman, pero ya el gel y el tapete están olvidados en muchos casos. Más el tapete, el tapete ya es una cosa ahí, este, un tapete seco, este, con una jerga ahí toda, este, lodosa, que dices, ¿no? Y esto de verdad quieren que lo pise, pues con qué sentido, ¿no? He visto gente que agarra el gel, que nada más pone la mano y así, ¿no? O le aprieta, pero ni se pone gel y hace como que se lo embarra y se lo embarra así, ¿no? Eso tampoco sirve. Entonces, si la aduana sanitaria hay que seguir reforzando su importancia, no es necesario los túneles sanitizantes, todo lo que hemos estudiado, leído, incluso tengo por ahí un documento que en algunos cursos les compartí, de todo un estudio que se hizo, si mal no me acuerdo, en el gobierno de Colombia, de que no está demostrado que funcionan los túneles sanitizantes, y tampoco está demostrado que no hagan daño. Entonces, como, o sea, como conclusiones, no hay que usar túneles sanitizantes, porque ni está demostrado que funcionen, ni está demostrado que no le hagan daño a la salud del personal. Respirar cuaternarios de amonio todos los días en la mañana por unos minutos. Entonces, no sabemos si esto a la larga, pues puede ocasionar un problema de salud pulmonar, precisamente por estarlos utilizando, ¿no? Dice Fabiola que los tapetes muchas veces tienen ya más carga viral que cualquier cosa, efectivamente bacterias y de todo tienen ahí, Fabiola, y veo otro comentario por acá, otra pregunta, ¿qué opinión tiene usted la gente que desinfecta los guantes con gel? ¿desinfectante sirve? No se supone que el gel está hecho para manos directas. ¿Podría servir? Guadalupe podría servir, nada más habría que ver qué tipo de guantes son, y habría que ver también, o sea, la concentración del gel, como para ver la compatibilidad, pero sí podría servir. Sí, el gel en realidad desinfectante te puede servir para desinfectar, pues, muchas superficies, no nada más las manos. De hecho, si yo voy a un carrito de, voy al súper y veo que están desinfectando pésimamente mal los carritos, o ni los están desinfectando, yo agarro triple dosis de gel antibacterial y lo pongo, lo embarro, no nada más en mis manos, sino también en la parte del carrito que manipulamos, ¿no? Que manipulamos con las manos. Entonces, sí pudiera funcionar. Aunque le llamamos gel para manos, gel de alcohol, finalmente es alcohol isopropílico al 70%, al 80%, y eso es un desinfectante que también nos puede servir para superficies. Claro, no sería la opción más adecuada, porque el gel trae otras cosas, pero vamos a pensar que tú dices, no tengo otra cosa para desinfectar, en el caso del carrito, pues, mejor utilizar el gel que no utilizar nada, y pudiera funcionar, como te decía, también para los guantes. La toma de temperatura la toman de manera incorrecta, porque lo hacen de la mano. Efectivamente, ya la temperatura te la toman casi en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y hay gente que llega y pone así la mano, efectivamente, ¿no? Ese es otro punto que hay que cuidar, en dónde se debe de tomar la temperatura, y dice Gerard, yo creo que las empresas de alimentos u hospitales, y hablando de empresas en general, si usan bien sus medidas sanitarias, incluyendo un tapete húmedo, en cambio, en la calle o en lugares de trabajo de las calles, no toman con seriedad este tema. Ok, gracias por sus comentarios y aportaciones. Entonces, les comentaba, no es necesario los túneles sanitizantes, hay lugares en donde te rocían, ¿verdad? Algún tipo de sanitizante, la verdad es que son los menos, no está demostrado tampoco que funcione, ese punto yo siempre lo cuestiono, o sea, cuando me preguntan mis clientes, ¿sí o no? Dile a tu proveedor, a la persona que te lo quiere vender, que te valide realmente que funcione. Si no hay un estudio que te valide, que barja la carga viral del SARS-CoV-2, de manera importante, con que te echen una rociadita así, nada más por encímita de algún cuaternario de amonio, pues en realidad a lo mejor no es necesario, no es suficiente, y no está demostrado que no haga daño. El reloj checador, por supuesto sin contacto, igual si firman a la hora de llegar a algún lugar, inmediatamente después de firmar, desinfecto la pluma, me desinfecto las manos, cuidar nuestra sana distancia, escalonando los horarios de llegada y de salida, y los horarios de lunch o de descansos. Sé que es difícil, porque somos seres sociales, y disfrutábamos muchísimo nuestras horas de lunch, con los compañeros de trabajo, pero pues ni modo, ahorita pues vamos a seguirle escalonando todos estos horarios. Dice Flor, ¿sirven los difusores con mezcla de alcohol, glicerena, agua oxigenada, y agua purificada? Para, Flor, esas serían, ¿para qué los están utilizando? ¿Para desinfectar qué? Puede ser que funcionen, ahorita vamos a hablar un poquito más de tipos de desinfectantes que están aprobados por, pues por la EPA, ¿no? Pero habría que ver para qué, ¿no? Y cómo los están utilizando. El distanciamiento físico, es clave, eso es clave, los tiempos de comida escalonados, pero, si escalonamos los tiempos de comida, pero nadie desinfecta la mesa, pues ya de nada sirvió, ¿ok? Porque acuérdense que el virus permanece activo incluso varios días, entonces sí tenemos que estar como duplicando medidas, ¿no? Ok, escalón horarios y desinfecto mesas y que se laven las manos y, y entonces así mientras más medidas tengamos, pues menos se va a propagar el virus. Entonces horarios escalonados, aquí hay un par de ejemplos de cómo se hizo en algún momento en las escuelas de Taiwán, esta separación física funciona parcialmente, no es tampoco así como que, ay ya, les pusimos esto y se acabó, no, por supuesto, los niños además traen cubrebocas, además, este, seguramente se lavaron las manos, ¿no? Además les toman temperatura, entonces son varias cosas. Y en la foto de abajo, pues en el caso de un comedor industrial, también la separación física de las mesas, además de la desinfección. Bueno, en cuanto a los tapetes sanitizantes, pues creo que en todos los cursos, les he platicado, ¿no? Y ahorita platicaban ustedes también en el chat, de muchas veces ya son un caldo de microorganismos con lodo, con efectivamente, si no se van a usar correctamente, no les veo ningún sentido, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en las casas lo que podemos hacer es dejar nuestros zapatos a la entrada, porque también mucha gente compró los tapetes sanitizantes para sus casas, pero no es práctico estar rellenando en la casa para una o dos personas con todos los días, ¿no? Y estar monitoreando con nuestras tiras reactivas ahí en nuestra casa si realmente está la concentración, la verdad es que no es tan práctico. pudiera ser entonces una medida alterna, hablando de las casas o a lo mejor de algunas escuelas, que los zapatos de la calle se queden afuera y tener nuestros otros zapatos ya para el interior de la casa, ¿no? Entonces ya, pero obviamente para empresas o para lugares en donde sí hay mucho flujo de personal, si se usan bien, sí puede funcionar. Entonces, necesitamos cuidar varios aspectos para que estas charcas sanitarias o tapetes sanitizantes realmente funcionen. ¿Qué se les puede poner? Se les puede poner una solución de cloro, se les puede poner también cuaternarios de amonio, porque ahí no van a estar en contacto directo con nuestra piel, no los vamos a estar inhalando, simplemente van a estar en contacto con nuestras suelas de los zapatos. Entonces, no hay mayor problema ahí con los cuaternarios de amonio. Dice Irving, ¿qué cantidad de cloro para los tapetes? Ahorita lo vamos a platicar, Irving, con mucho gusto. Otro punto importante, y ustedes lo han visto en estas gráficas donde dicen mayores puntos de contagio. El transporte público, pues está en uno de los primeros tres lugares, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, bueno, buscar transportarse en horas que no sean pico, para que no esté muy lleno, y tratar de tener cierto distanciamiento. Por supuesto que la ropa que utilizamos durante el transporte público, no la vamos a utilizar para trabajar con alimentos, o para trabajar, por ejemplo, en otras áreas. Hay que desinfectarnos las manos inmediatamente bajándonos, o sea, si hay que traer nuestra botellita de gel, para desinfectarnos. Una vez que nos bajamos, no debemos de comer, hay que ponernos el cubrebocas, no debemos de estar bebiendo nada tampoco en el transporte, para no estar bajando y subiendo el cubrebocas, y no estarnos tocando la cara. Entonces, nada más lo utilizamos exclusivamente para el transporte, y bajando, nos desinfectamos las manos, y llegando ya a nuestra área de trabajo, nos cambiamos, o nos ponemos al menos, este, la parte de arriba, ¿no? que es lo que puede estar más en contacto con las personas y con los alimentos. Por supuesto que los objetos que traemos el personal, todos los que estamos trabajando en ciertas áreas, pueden estar muy contaminados. Entonces, nuestra mochila, nuestra bolsa, nuestra chamarra, nuestra, eviten el uso de bufandas y gorros, y cosas que no son indispensables, porque también pueden ser reservorios del virus, se deben de quedar a la entrada, en un locker, en una gavetita, colgados en un perchero, o si, en algún lugar que no sea ya metiendo los áreas donde hay más personas. Los celulares es un tema complicado, porque por más que tratamos de que la gente no se los lleve a sus áreas de trabajo, los esconden hasta en las botas. El otro día alguien en un curso decía, en mi empresa se los esconden en el casco. Entonces, o sea, se ponen el celular y luego encima el casco de seguridad, y ahí andan con el celular y ahí lo esconden. Entonces, es complicado. Yo les doy algunos tips que veo que a algunas personas les han funcionado, pues los celulares a la hora que llegamos se quedan a la entrada en el cajón de, no sé, de alguien de oficinas, y bueno, pues cerramos el cajón para que no se pierdan esos celulares. Otra opción es, hay que dejarlos en sus lockers, ahí se quedan los celulares. Y una tercera opción, si hay alguien que diga, no, es que yo el celular lo uso para trabajar y lo necesito forzosamente, entonces, pues hay que tener unas toallitas desinfectantes para desinfectar los celulares. Pero, pues si vamos a bajarnos el cubrebocas para abrir por el celular y luego nos lo volvemos a subir, y ya el celular está contaminado, nuestra mano, etcétera, el área también. Bueno, en cuanto al lavado, hay que, de preferencia, lavar zonas expuestas. O sea, si a mí me preguntan, yo les digo, lávate las manos y hasta el codo, y también la cara cuando llegas a trabajar. Pero bueno, sé que la cara probablemente para mucha gente sea un poco exagerado, entonces, con que nos lavemos las manos hasta el codo ya es una ganancia. Y por supuesto, cofias y cubrebocas. Para la gente que está en oficinas, que no se pone cofias o en otras áreas, cabello bien recogido, bien tratando de que sea una trenza o un chongo, para que no ande volando el cabello que pudiera traer el virus, ¿no? Por todos lados. En cuanto a protocolos, bueno, pues tenemos que hacer limpiezas y desinfección profundas. Por supuesto que el tema de control de plagas es importante. Leí hace poco un artículo que decían, las plagas sí transmiten el coronavirus o no lo transmiten, ¿no? Y decía, bueno, no hay estudios que digan ni que sí ni que no. Pero sabemos que las plagas, moscas, cucarachas, ratones, sí transmiten otro tipo de bacterias, virus y parásitos. Entonces, es probable que sí lo transmita también. Entonces, hay que tener un buen control de plagas. Mantenimiento de instalaciones, porque si tenemos grietas en las paredes, hoyos en los pisos, va a ser más difícil la limpieza. La ventilación natural también hay que promoverla. En el caso de las personas que sí tienen aire acondicionado y no pueden prescindir de él, a lo mejor porque viven en ciudades muy, muy calientes. Hay que estar revisando el tema de los filtros, estarlos cambiando, ver que sea un filtro EPA o ultra EPA, que realmente filtre el tamaño de la partícula de los virus. Sí, hay muchos filtros como más comerciales que venden que no filtran el tamaño del virus. Les voy a escribir aquí en el chat cuáles serían los filtros que sí funcionarían, EPA o ultra EPA. Así son. EPA son iniciales en inglés de high efficiency, no me acuerdo qué es la P y la A, pero son las iniciales del tipo de filtros. Por supuesto, seguir reforzando capacitación en línea ahorita, tratando de evitar, pues sí, otra vez las reuniones de personas, actualizar procedimientos de limpieza, con qué nivel de profundidad, con qué nivel de detalle. Ustedes ya tenían, muchos de ustedes ya tenían sus procedimientos de limpieza, ¿cierto? Bueno, ya nada más es cuestión de revisarlos para ver si nos falta algo que no habíamos contemplado y que ahorita con el tema de la pandemia, pues estamos mucho más atentos. Abastecimiento de insumos, por ejemplo, que nunca nos vayamos a quedar por ahí sin jabón, sin desinfectantes, sin cubrebocas, ¿ok? Entonces asegúrense un buen abastecimiento. Todo lo que recibamos o vayamos a comprar es importante, pues una de dos, o lo dejamos en cuarentena, que para las casas yo escuchaba a alguien que decía, yo dejo todo mi súper, lo que no es, se tiene que refrigerar, por ejemplo, todos los abarrotes y todo eso, en mi cajuela cinco días, y cinco días después lo saco. Ok, bueno, es una opción, para muchos eso no es factible. Entonces, si no es factible, pues sí hay que desinfectar los empaques en su parte exterior con un trapo mojado en solución desinfectante o con un rociador, ¿no? O lavar las cosas con agua y jabón, por supuesto. Entonces, ahora sí que depende de qué es lo que estoy recibiendo, si lo puedo lavar o solamente lo puedo desinfectar. Por ejemplo, los envases de Tetra Pak que compramos, no se pueden lavar con agua y jabón, no los podemos sumergir, pero sí los podemos desinfectar con un trapo en solución. Las frutas y verduras, sí las podemos lavar con agua y jabón, incluso las podríamos desinfectar antes de guardarlas en refrigeración. Entonces, ahora sí que vamos viendo, ¿no? Qué se puede lavar y desinfectar, y hay que hacerlo en la recepción. Muy bien. Gracias, Jorge Isaías. High efficiency, particle arresting. Gracias. Me faltaba la P y la A. Muy bien. Entonces, bueno, pues ahora vamos a platicar un poquito más de la desinfección. El tema de las instalaciones, los equipos, en sí, todos los utensilios, todas las herramientas que utilizamos en nuestro trabajo diario, pues se deben de desinfectar. Entonces, una buena limpieza inicia con buenas condiciones de mantenimiento. Entonces, si revisen que a su lejos están rotos, todo lo que vean ustedes que le falta mantenimiento, pues pidan ahorita que le den prioridad. Sé que a veces es a lo último que se le da prioridad en algunas empresas, ¿no? Porque ahí no hay dinero para eso. Pero ahorita por el tema de la pandemia, las buenas instalaciones nos facilitan la limpieza. Entonces, hay que darle prioridad. Ya sea que estemos en oficina, en plantas de alimentos, en cocinas, en otras áreas, pues sabemos que estos equipos pueden ser una fuente de contaminación, ¿no? Todo lo que tocamos con las manos y no nada más pensemos en el coronavirus, pensemos en todas las bacterias que también puede haber. Entonces, si bien estas medidas de higiene nos ayudan a prevenir los contagios por el COVID, pues nos van a ayudar también a que la gente en general nos enfermemos menos. Entonces, su ventilación natural, pongan mosquiteros, ahorita, pues ya hay casos de zika, chingungunya y dengue en muchos lugares que antes no existía. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato hace unos años, este, hace unos, ¿qué? ¿Qué les gusta? A lo mejor cinco años no había casos de dengue y hace dos o tres años era el primer lugar o de los primeros lugares en la república. Esto es por el calentamiento global, desafortunadamente. Entonces, aunque tú digas, ay, en mi ciudad, en mi estado, todavía no, no tarda en aparecer. Entonces, además de que las plagas, como decíamos, transmiten otro tipo de bacterias. Entonces, siempre ponganles mosquitero. En caso de contar con un sistema de extracción, si aplica para sus establecimientos, su aire acondicionado, como decíamos, en buen estado, con filtros, que no esté cayendo condensación de las rejillas, de los aires acondicionados, acondicionados o de los extractores, porque esa condensación, ese líquido puede tener, por ejemplo, listeria, que es otra bacteria muy preocupante para todos los que están en alimentos. Y también, pues, los flujos de aire. Aquí lo que ven ustedes es un esquema de un estudio que se hizo en China, de cómo la gente que estaba sentada en un restaurante, en ciertas mesas, en una línea de mesas, se contagió. Había una persona enferma del SARS-CoV-2. y esa línea de mesas, a pesar de que estaban sentados a más de dos metros de distancia, también se contagiaron. Y en cambio, otras personas en otra línea de mesas, que son las de acá abajo, no se contagiaron, a pesar de que estaban a distancias menores. Entonces, se pusieron a ver por qué y encontraron que el aire acondicionado, que ven acá del lado derecho, ejemplificado, fluía el aire en esta dirección. Entonces, digamos que de alguna manera, esa corriente de aire, estaba recirculando el virus, y contagió a varias personas en esa línea de mesas. Ok. Entonces, sí, el tema de la aireación, de la ventilación, es importante. También los materiales, ¿no? Entonces, digo, el escritorio de la izquierda está muy bonito, rústico, pero, ¿cuáles son las características de la madera que ustedes saben perfectamente bien que no nos ayudan a limpiar correctamente? Ahora, hay maderas que se les da un recubrimiento de barniz y entonces ya se vuelven superficies que se pueden desinfectar más fácilmente. Pero, ¿qué característica tienen exactamente, Efren? Son porosas. Entonces, por dos litros de cloro que tú le quieras echar, digo, por ser muy exagerada, este, va a estar complicadísimo que puedas tú realmente ahí desinfectar correctamente, ¿no? Entonces, si van a hacer inversiones, por ahí alguien me decía, es que estamos haciendo alguna remodelación, pues, busquen superficies que sean de más fácil desinfección. Los baños, no nada más por el SARS-CoV-2, sino en general los tenemos que estar lavando y desinfectando antes diario. Ahora, con la pandemia, ustedes, de acuerdo a su análisis de riesgos, definan si es suficiente dos veces al día o tres veces al día o a lo mejor cada hora, dependiendo del número de personas que están asistiendo constantemente a ese baño, ¿no? Hay lugares en donde dijeron, no, nuestro protocolo ya lo establecimos cada hora porque la gente está constantemente entrando y saliendo. Entonces, está bien. Y habrá lugares en donde digan, híjole, la verdad es que con dos veces al día que lo desinfectemos o tres veces es suficiente, de acuerdo, ¿sí? Acuérdense que siempre nuestros baños deben de tener jabón, papel, toallitas para secarnos las manos, botes de basura, con bolsa de plástico, por supuesto, ¿sí? Entonces, que siempre estén bien equipados y el agua potable también es clave. Necesitamos tener suficiente agua, quedarse sin agua para lavar equipos, instalaciones, incluso las manos o la losa, pues sería así como realmente muy complicado. Entonces, asegúrense de que siempre tienen suficiente agua, que esta agua es potable, que cumpla con la norma, las normas de Secretaría de Salud, que hablan de agua potable, que es la norma 201 y la 127, ¿sí? Para darles nada más así como un resumen general, lo que tenemos que cuidar es que tenga de 0.2 a 1.5 partes por millón de cloros, y si no viene en estas condiciones en mi ciudad o en el fraccionamiento, la colonia donde vivimos o donde están nuestros establecimientos, pues entonces nosotros tendríamos que clorar nuestra cisterna o nuestro tinaco para que llegue a esa concentración. Dice Itzel, hay un tema con el baño, la gente va y se lava los dientes. Totalmente de acuerdo, Itzel, que en realidad pues no sería el lugar más adecuado para hacerlo ahorita con el tema de la pandemia, pero bueno, si en donde tú trabajas es una realidad, por supuesto que se vuelve necesaria esa desinfección quizás más constante o más profunda, ¿no? Porque la gente no nada más se quita el cubrebocas, sino va a estar escupiendo en el lavabo y el cepillo de dientes, a lo mejor lo ponen sobre una barra, sobre una superficie y luego dónde ponen ese cepillo de dientes, ¿no? En su bolsa junto al uniforme, en fin, sí, sí se puede, buena observación Itzel, se puede convertir en un punto ahí de mucho cuidado. Entonces, el agua potable, decía yo, es importante porque no nada más estamos hablando del tema del SARS-CoV-2, ¿no? En general el agua puede transmitir muchas enfermedades si no es agua potable. Y también otro foco de contaminación, pues es la basura. Por eso nuestros botes deben de estar limpios, deben de estar sin malos olores, deben de tener bolsa de plástico, que no haya escurrimientos, que la basura no atraiga las plagas. Si dejamos los botes destapados, las bolsas abiertas, ¿no? Obviamente va a haber moscas y va a haber cucarachas y probablemente vaya a haber ratones. Entonces, un buen manejo de basura al final del día, pues se va a traducir en un, una manera de ayudar a controlar las plagas, que también son vectores de muchas enfermedades. Amarren las bolsas antes de que se llenen. Y para el tema de los cubrebocas, si es que van a estar utilizando cubrebocas desechables, un bote especial, se está manejando en cuanto a código de colores, un color rojo, un bote de basura con tapa rojo, que sea tapa de pedal, que no sea tapa, que tengamos que tocar con las manos. Y si en su establecimiento, los que trabajan, por ejemplo, en hospitales, en servicio de alimentos de hospitales, manejan lo que son los residuos biológico infecciosos, como materiales de desecho, ahí es donde se van los cubrebocas. Para todos los demás que no tienen este manejo de residuos específico, pues se van en una bolsita, pero por lo menos tenemos más cuidado y somos más conscientes de ese bote rojo en donde están los cubrebocas. ¿Ok? Entonces, en algunos lugares me han dicho, nosotros hasta bolsas de basura rojas tenemos para los cubrebocas, excelente, si las pueden conseguir, pues también mejor. En la plata donde estoy, dice Lupita, tiran los cubrebocas y escafandras. Ah, en bolsa roja, precisamente, Lupita. Así es, perfecto. Y bueno, se ha manejado también el tema de que desinfectemos las bolsas de basura por afuera, por ayudar un poco a las personas que trabajan en la recolección de basura, que están en un área de altísimo riesgo, por supuesto. Entonces, todas las medidas que se puedan poner adicionales, muy bien, muy bien. En mi casa, dice Romina, rompemos los cubrebocas y los ponemos en una bolsa negra. Ok, esas bolsas negras, anudadas, cerradas, y bueno, pues sí, a los desechos municipales. En cuanto a las plagas, decíamos que pues transmiten millones de patógenos, ¿no? O sea, una mosca aplastada en la pared son tres millones y medio de bacterias, virus y parásitos embarrados en la pared. Las cucarachas regurgitan, las moscas también, los ratones contaminan con sus pelos, con su saliva, cuando roen las cosas, y por supuesto con su excremento y con su orina. Por lo tanto, sí debemos de evitar el tema de las plagas. Entonces, háganse llegar de un proveedor que les dé un buen servicio de manejo de plagas, para que les ayude a evitar este riesgo. Finalmente, sí puede ser un riesgo también para la pandemia. No hay estudios científicos que lo comprueben todavía, pero pues es cuestión de tiempo, ¿no? Que se encuentre, que sí se transmiten a través de las patas de los ratones, o de las cucarachas, o de las moscas. Entonces, pues hay que cuidarlos. Y bueno, vamos a ver, ya ven que me gusta ponerles por aquí, ¿qué está mal? Entonces, si gustan hacer aquí una lluvia de ideas en el chat, sean muy observadores. Digo, hay cosas muy evidentes, pero hay otras que no son tan evidentes. Entonces, vamos a ver qué encontramos de fallas en este establecimiento. Dicen, no usan cofia, muy bien. Ok, no usan cubrebocas. El reloj, perfecto. Las joyas, la barba, excelente, barbas, reservorios de microorganismos. La mano en la tabla de picar, y además con el reloj, ¿verdad? El cabello suelto, las joyas, perfecto. Maru, Jessica, muy bien. Todos, Carla, desinfectantes mezclados junto a alimentos, muy bien. Aquí ya viste el rociador, perfecto, Carla. alimentos fuera de refrigeración, cabello suelto, gente sin uniforme. Alguien trae corbata, muy bien. El cabello todo alocado, ¿verdad? Tablas, tablas, a ver, déjenme ver, alguien ya dijo tablas de madera. Ah, sí, Efraín, muy bien, ya habías dicho tablas de madera. Perfecto. Las barbas. Excelente. Ok. Alimentos destapados. No sé si alguien por ahí también lo notó. Y bueno, aquí ya pues obviamente sin cubrebocas. Así como una rejilla abierta al fondo. Muy bien, ya que estamos viendo al fondo de qué es la pared, es una superficie de fácil limpieza o no tanto. Ok. Ajá. Así es. Es de ladrillo, no es una superficie de fácil limpieza. Claro. Perfecto. Excelente, chicos y chicas. Muy bien. Entonces, acuérdense, todas las medidas de higiene que aplicamos en empresas de alimentos y que se aplican en el sector salud, también nos ayudan a prevenir el COVID. Entonces, mientras más medidas, más protegidos vamos a estar. Nuestros establecimientos, nosotros y por supuesto, pues hasta en nuestras casas, ¿no? Y si algo está colgando de la campana, el techo es difícil de limpiar. Excelente. No hay distancia, por lo tanto, no hay espacio para poder hacer de manera correcta las cosas. Bien, Pamela. Muy bien. El cabello suelto. Alguien mencionó por aquí la escafandra. Dice Carolina que es la escafandra. Alguien mencionó la escafandra. A ver. Gente sin uniforme. Estoy viendo si se me pasó alguna por aquí. Creo que ya prácticamente las comenté todas. No usan cofia. Ok. Muy bien. La cofia. Este. Perfecto. Alimentos fuera del refrigerador. Creo que también lo mencionaron. Muy bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a platicar un poco acerca de cómo lavar y desinfectar. O sea, cuáles son los procedimientos que al menos sí está demostrado que eliminan el SARS-CoV-2. Ok. Muy bien. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre limpiar y desinfectar? Limpiar es cuando removemos suciedad visible, ¿no? Prácticamente son nada más restos de comida, de polvo, de grasita, de otras cosas que puede haber por ahí, ¿no? Migajas. En realidad la limpieza no desinfecta, no mata microorganismos. Para eso necesitamos hacer después de la limpieza una desinfección. La desinfección sí está, sí tiene como objetivo la eliminación o al menos la reducción en un 99.9996% de los microorganismos. Ok. Entonces, podemos utilizar dos maneras de desinfectar. O sea, ¿cómo mato a estas bacterias y virus y parásitos? O sea, bueno, pues podemos utilizar métodos físicos o métodos químicos. La diferencia con la sanitización, entre la desinfección y la sanitización, es que la sanitización elimina un porcentaje menor de microorganismos. Entonces, en realidad son dos términos que utilizan mucha gente de manera indistinta y básicamente son muy parecidos, pero la desinfección va, digamos que es como más profunda o su objetivo es eliminar un mayor porcentaje de microorganismos que la sanitización. Entonces, pues tenemos que tener un procedimiento de limpieza. O sea, no es nada más de que, ay, este, límpiame, ¿no? O sea, si vamos a delegar esta función en alguien, no es nada más de limpia, ¿no? O sea, yo le tengo que decir cómo limpiar, cómo lavar y cómo desinfectar. O sea, con qué frecuencia vamos a realizar estas tareas y sobre todo tener como una lista, si quieren hagan un checklist, de cuáles son esos puntos más contaminados en tu planta de alimentos, en tu cocina, en tu guardería, en tu oficina, en cualquier lugar, ¿sí? Desde que, y la sugerencia que yo les hago es que hagan un recorrido, así como hacemos los recorridos en HACCP de diagramas de flujo, hagan un recorrido para detectar cuáles son esos puntos de mayor frecuencia. Entonces, desde afuera, desde afuera del establecimiento, agarra una tablita, una hoja de papel, una pluma y a ver, ¿qué es lo que la gente está tocando todo el tiempo? Desde que entramos, la manija a la puerta. Y después, ah, pues que el reloj checador. Ah, pues que todo mundo deja aquí sus cosas y ponen sus celulares en esta barrita. Ok, y ahí lo voy poniendo en la lista. Ah, no, que todo mundo está abriendo y cerrando los refrigeradores todo el tiempo. Ah, pues la manija del refrigerador lo pongo en mi lista, ¿sí? Entonces, la llave para abrir las tarjas de agua. En fin, hagan esta lista, traten de ser lo más exhaustivo posible, obviamente. Y incluso cuando se acabe la pandemia, sí, esperemos que pronto, este checklist les va a servir para su programa de limpieza y desinfección habitual. Entonces, detéctenlos. Y esos puntos de más contaminados o de que con mayor frecuencia estamos manipulando, traten de que entren en una desinfección más frecuente. Puede ser cada hora, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares pudiera ser cada media hora, pero pudiera ser incluso pues cada dos horas. Ustedes evalúenle de acuerdo a la cantidad de gente y la frecuencia con la que los están manipulando. Y el procedimiento de limpieza no es nada complicado. Lo hemos hecho toda la vida. Realmente es el mismo procedimiento de tres pasos, porque afortunadamente, como decíamos, el SARS-CoV-2 se elimina con el jabón. Entonces, voy a lavar. Paso uno, lavo con agua y jabón. ¿Qué jabón? El que te guste. Que haga espuma. Eso sí es importante. Es un jabón que haga espuma. No necesita tener algún tipo de desinfectante adicional. Es jabón. Entonces, lavo con agua y jabón haciendo espuma. Por ejemplo, en el caso de las manos nos dicen entre 20 y 30 segundos. Bueno, pues el mismo tiempo tiene que estar en contacto el plato, el vaso, la mesa, en contacto con el jabón. 20 a 30 segundos tallando la superficie. Ya que eliminé toda esta suciedad visible con el lavado, voy a enjuagar. Y vamos a desinfectar. ¿Por qué? Porque hay muchas otras bacterias que no se eliminan con solo el jabón. Bueno, entonces sí tenemos que desinfectar como lo hemos hecho en nuestros protocolos durante mucho tiempo. Entonces, lavo, enjuago y desinfecto. ¿Es necesario desinfectar en casa? Es una pregunta como muy frecuente. Pues depende, ¿no? Va a depender de si hay alguien que tiene síntomas o hay algún miembro de la familia que a lo mejor es médico o está yendo a trabajar a lugares muy concurridos, está haciendo una actividad de mayor riesgo, pues a lo mejor sí valdría la pena desinfectar. Si no, no es necesario desinfectar. Pero en áreas de restaurantes, de comedores y plantas de alimento, por supuesto, sí es necesario desinfectar. Hospitales, guarderías, sí es necesario desinfectar. Porque pues tenemos la salud y la vida de muchas gentes en nuestras manos. Entonces, ahí sí no nos podemos dar el lujo de decir, ay, no pasa nada, no desinfectamos, ¿no? O sea, de mí depende la salud de a veces 20, 30, 100, 500 personas. Entonces, hay que desinfectar. Ahora, hay cosas que no se pueden mojar. O sea, una mesa de acero inoxidable, una mesa de plástico, pues le aventamos agua con jabón, le tallamos, ¿no? Y luego hasta con karchers podríamos utilizar. Pero hay cosas que no se pueden mojar de esa manera. Entonces, lo que podemos hacer es limpiar la superficie, ¿sí? Con un trapo húmedo, por ejemplo, y después desinfectarla. Y en el caso de las superficies que son de tela, alguien preguntaba en una ocasión, bueno, las sillas de mi restaurante o el sillón, algún sillón en mi restaurante es de tela. ¿Cómo le hago? O sea, es tapicería, incluso las cortinas, ¿no? Que de hecho, pues sería preferible evitar la tapicería. Pero bueno, si no se puede evitar la tapicería o los manteles de tela, también ahorita no sería lo más recomendable definitivamente. Pero si por algo no se pudieran evitar, el calor es nuestro aliado. Entonces, yo puedo lavar con agua caliente arriba de, manejan algunos protocolos, arriba de 60 grados, el lavado con agua y jabón, o incluso con una plancha. Vamos a pensar que tú tienes un sillón, ¿no? Y dices, no, pues no le puedo aventar ahí solución de cloro a mi sillón de tela, de tapicería. Ok, puedes agarrar tu plancha, tu plancha normalita, la plancha de planchar la ropa, y puedes pasarla por la superficie. El calor de la plancha sí puede destruir al coronavirus, ¿ok? Este coronavirus entre 65 grados, más o menos, dicen los estudios, se elimina. Entonces, con una plancha puede ser una buena opción. Ahora, si vamos a utilizar un desinfectante químico, es clave que el desinfectante cubra toda la superficie. Error frecuente, agarro mi rociador y le hago a la mesa, ¿no? Así cuatro rociaditas, hasta se ven los circulitos de dónde quedó mojado, así cuatro circulitos. Y todo lo demás, si no está bien mojada la superficie por el tiempo adecuado y a la concentración correcta, en realidad el desinfectante no va a funcionar. O sea, va a funcionar parcialmente en los circulitos en donde quedó bien mojado por el tiempo suficiente. Pero a lo mejor eran el 40% de superficie de tu mesa, y el otro 60% de tu mesa no quedó bien desinfectado. Entonces, si es preferible mojar bien, o con un trapo, o con una cubetita, o como ustedes vean que les funciona, que quede bien mojada la superficie por el tiempo que indica la ficha técnica o la hoja de seguridad de sus productos químicos. Vamos a también tratar de que las limpiezas se hagan de arriba hacia abajo. Si voy a limpiar, vamos a pensar en el sábado que hacemos limpieza profunda, pues a lo mejor dices empiezo por el techo, luego las paredes, luego el piso. O bueno, más bien techo, paredes, mesas y al final el piso. Para evitar que luego la mugre de arriba caiga sobre las superficies que ya estaban limpias. Y vamos a también empezar a limpiar de las zonas sucias a las zonas limpias para evitar acarrear la suciedad a otras zonas que ya estaban lavadas, ¿no? Cuatro factores claves en la limpieza. Entonces, es tiempo de contacto. Y aquí pensemos si algunos de ustedes tienen como toda vista duda de ¿funcionan los tapetes sanitizantes o funcionan los túneles de sanitización? ¿Ok? A ver, pregúntense, ¿ese túnel de sanitización, ese producto químico, en realidad está en contacto con la persona o con la ropa de la persona el tiempo suficiente? Que generalmente son tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos. Otro puede ser, por ejemplo, la temperatura. Si hay desinfectantes, hay gente que está poniendo desinfectantes con agua caliente y dicen, ¿para que amarre doble? No, al revés. El desinfectante con agua caliente se puede volatilizar. Incluso hasta lo podemos estar respirando. No es una buena idea utilizar la temperatura para los desinfectantes, pero sí para el lavado. Entonces, yo puedo lavar con agua caliente y jabón las cosas. La loza, lo que hace la máquina lava losas, eso sí funciona muy bien. Otro punto importante es la acción mecánica. Normalmente hay que frotar, tallar, ¿no? La mesa. O sea, imagínense, el shampoo nos lo pone, te metes a bañar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es que la superficie esté mojada. O sea, hay que mojarnos el pelo. Si te pones el shampoo con el pelo seco, no va a ser espuma. Entonces, primero mojo. Y luego, si no hago acción mecánica, nada más me embarro el shampoo y me lo enjuago, ¿sirvió de algo? Por supuesto que no. Entonces, esa acción mecánica del tallado nos va a servir mucho, incluso para eliminar, en algunos cursos les he platicado de las biopelículas de bacterias que se van formando, ¿ven? Que incluso estas capas de bacteria que empiezan a crecer sobre las superficies forman, hacen como una costrita, por llamarlo de alguna manera, con algunos biopolímeros y se protegen de los desinfectantes. Entonces, hay bacterias que pueden estar abajo de esa biopelícula y tú le estás poniendo el cloro, le estás poniendo los cuaternarios de amonio y estas están protegidas y no se están destruyendo. Entonces, hay que, la acción mecánica del tallado es importante. Y por supuesto, la concentración. Entonces, necesitamos tener, pues, manera de medir los desinfectantes. Nada de que un chorrito, dos tapitas, no, no, no. A ver, mililitros, jeringuita, vasitos, vasitos medidores, ¿no? Con los mililitros o tazas de medir para que realmente los químicos puedan actuar sobre las superficies. Entonces, ¿cómo podemos escoger los productos químicos? Aquí sí va a depender mucho del tipo de suciedad, del tipo de equipo, de qué material están hechos nuestros equipos o las superficies de nuestros equipos. Pero también depende, fíjense, del tipo de agua. Sí, en algunos lugares el agua es más alitrosa, es más dura y en otros no. Entonces, necesitan diferentes tipos de productos. Por ejemplo, si lo que nosotros queremos eliminar es sarro, pues, es más recomendable las detergentes ácidos o incluso a nivel casero, pues, el vinagre, ¿no? Si lo que nosotros queremos quitar es suciedad orgánica, por ejemplo, restos de comida, grasa, etcétera, pues, van a ser entonces los detergentes alcalinos. Entonces, depende un poquito del tipo de suciedad. Ahora, muchos de ustedes que ya trabajan en comedores grandes o en restaurantes, pues, ya es nada más como hablar con nuestro proveedor de productos. Ellos son los expertos. Ellos te dirán, mira, te recomiendo este producto y este. Pídanle siempre los estudios de validación para que ustedes estén tranquilos de que su producto sí está funcionando realmente. Por ejemplo, en el caso, sobre todo, de los desinfectantes. Y entonces, así tenemos esta guía para escoger los productos químicos. Entonces, decíamos, la mejor limpieza es tallo con agua y jabón, enjuago y desinfecto. Todo eso le llamamos limpieza directa. Ahora, si adicional, ustedes quieren utilizar las nebulizaciones, las termonebulizaciones, que ahorita también con la pandemia se han puesto bastante de moda, adelante, ¿no? O sea, como les decía, mientras más medidas tengamos, vamos a ir bajando el riesgo. Por supuesto, esto también es análisis costo-beneficio. O sea, a lo mejor dices, no, pues para bajar el riesgo al 5%, tengo que pagar unos dinerales. Entonces, a lo mejor no puedo. A lo mejor lo bajo nada más al 10% o al 15%, ¿no? Entonces, esto también, pues tiene que ver muchas veces con cuestiones económicas. Entonces, las nebulizaciones y termonebulizaciones son adicionales a la limpieza directa. No las sustituyen. O sea, el hecho de que alguien llegue a nebulizar tu comedor o tu cocina no significa que no tengas que tallar las mesas por todas sus partes, ¿sí? Porque esas termonebulizaciones no están actuando sobre las biopelículas de bacterias y no alcanzan muchas veces superficies como más internas de los equipos. Otro punto bien importante, ¿no? Estas termonebulizaciones, pues, híjole, hay muchos factores que influyen en si sirve o no sirve. Por ejemplo, la difusibilidad, el tamaño de la partícula, de la gotita, del desinfectante que llega. Lo que sí es cierto es que si no está limpia la superficie, ningún desinfectante sirve. Los desinfectantes actúan sobre la materia orgánica. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de los tapetes sanitizantes, ¿no? Si el tapete sanitizante ya está lleno de lodo, de las suelas, de los zapatos, de cientos de personas que pasaron por ahí, aunque todavía se ve el charquito, ese desinfectante ya está totalmente inactivado. Entonces, los desinfectantes actúan sobre superficies limpias previamente, que no haya materia orgánica. La materia orgánica es el escudo del desinfectante. Entonces, va a actuar el desinfectante destruyendo materia orgánica en vez de destruir a las bacterias y a los virus, ¿ok? Muy bien, veo por aquí si ha habido alguna duda. Ah, sí hay varias. Ok. ¿Sirven los jabones que ya salen hechos espuma? Sí, sí pueden servir, pero hay que hacer la acción mecánica de que esa espuma esté 20, 30 segundos, por ejemplo, en el caso del lavado de manos. Los atomizadores, Fabiola comentaste del atomizador sirven. Sí, siempre y cuando te asegures que toda la superficie está bien rociada. El halcón sin diluir funciona como desinfectante para superficies y manos. Ahorita les voy a platicar cuáles son los desinfectantes que la lista N de la EPA es la que, digamos, es como nuestra fuente más confiable a nivel internacional. Casi todos los documentos que hablan de la destrucción del coronavirus hacen referencia a esta lista. Yo lo que he leído es que el alcohol isopropílico en concentraciones de mayor, más del 70%, sí funciona como desinfectante, no nada más para las manos, también para las superficies. Pero es el alcohol isopropílico y es arriba del 70%. Ahora, el tema de sin diluir, leí un estudio que decía que funcionaba mejor entre el 70% y el 80% que sin diluir, ¿no? Ahora, no hay tantos estudios todavía como para sacar conclusiones así al 100%, pero bueno, si sabemos que al 70% o 80% lo elimina, no vería el caso de que fuera sin diluir. Es un poquito como el tema del cloro, ¿no? La gente dice, no, pues échale el cloro concentrado para que actúe más y lo que terminamos haciendo luego son contaminaciones químicas, ¿no? O intoxicación de la gente, ¿no? De que está ahí respirando o se lastimó la piel con el cloro sin diluir. Entonces, sí es importante, pues, respetar, digamos, como lo que el proveedor de químicos nos maneja. El alcohol isopropílico lo venden en tiendas que, con proveedores que abastecen equipos de limpieza y productos de limpieza normalmente para lo que son comedores industriales y restaurantes, ¿no? Entonces, no sé si alguien ahí en el chat quiera compartir con sus compañeros qué marcas les han funcionado correctamente o les han funcionado bien para, pues, para, les sirve a todos. Y también es necesario el contacto directo para inhibir los microorganismos. Entonces, sí, la gota de desinfectante tiene que estar en la superficie en donde está el microorganismo, o sea, contacto directo del microorganismo con el desinfectante para que realmente entonces actúe. Y las pruebas de validación son claves. Entonces, todos, toda la gente que se dedica a vender químicos debería de estar haciendo estos estudios microbiológicos. O sea, son pruebas microbiológicas en donde te pueden decir, mira, este es el antes y este es el después, con mi producto químico y sin mi producto químico. Entonces, así ya viendo los datos, viendo realmente los resultados, podemos confiar y podemos decir, incluso si alguien recibe una auditoría en un momento dado, tú puedes decir, mira, aquí está validado mi desinfectante. Sí, mi proveedor me da este estudio y dice que elimina el 99.99% de X patógeno. Sí, pueden ser bacterias o pueden ser, pues, los virus que ahorita es el que más nos preocupa. En el caso de mesas de madera barnizadas, es mejor forrarlas con plástico transparente para una mejor desinfección. Sí, puede ser, puede ser con plástico. Si el plástico, obviamente, pues, es más fácil de desinfectar, aunque si la superficie, porque hay barnices que quedan totalmente lisos, que no son porosos y también se pueden desinfectar. Entonces, habría que ver cómo están las mesas de madera. Hay otros métodos para validar la limpieza, que son las pruebas rápidas. Hay unas, por ejemplo, hay unos equipos que te ayudan a través de la bioluminescencia, después de limpiar, antes de desinfectar, después de desinfectar, ¿no? Entonces, tú puedes hacer como diseñar cómo puedo validar mis métodos de limpieza. Y si no tenemos estos equipos, pues, se pueden en un momento dado, pues, mandar a hacer los estudios a un laboratorio, análisis microbiológicos de superficies. Yo quiero saber si está funcionando o no, porque muchas veces llevamos, no sé, tres años desinfectando con cloro, ¿no? O tres o dos años con amonios cuaternarios. Y resulta que ya no están funcionando, ya no son efectivos, porque también los microorganismos van generando resistencia. Igual que las plagas generan resistencia a los plaguicidas, los microorganismos las generan a nuestros productos químicos. Entonces, hay que estar rotando estos desinfectantes. El tema de los trapos, no nada más para el SARS-CoV-2. En general, los trapos son una fuente de contaminación que puede llegar a ser muy importante. Si van a utilizar trapos, utilicenlos con código de colores y, por supuesto, laven y desinfecten esos trapos correctamente antes y después de sus usos. Entonces, les decía yo que tenemos principalmente dos métodos de desinfección. El agua caliente o el calor, puede ser calor seco, como en el caso de la plancha que les comentaba. Si fuera agua caliente y nosotros quisiéramos desinfectar, por ejemplo, loosa o equipos, de 75, 82 grados por 30 segundos es suficiente para eliminar a la mayoría de los patógenos, incluyendo al SARS-CoV-2. Y en el caso de los químicos, puede ser yodo, cloro, amonio cuaternario, ácido peracético, plata coloidal, desinfectantes a bases de cítricos, el alcohol, dependiendo obviamente también de varios factores, como mencionábamos, qué quiero desinfectar, qué es lo que quiero evitar o eliminar. Entonces, para llevar a cabo nuestra correcta desinfección, decíamos primero hay que asegurarnos que nuestra superficie a desinfectar está limpia. Preparamos correctamente la solución, capaciten a su personal y supervisenlo, porque a veces les enseñamos, pero luego se les perdió el vasito de los mililitros o la jeringa y ya llevan meses haciéndolo así al chorrímetro. Entonces, hay que estar revisando que lo hagan bien. El tiempo necesario, si no, no funciona. Pídanles fichas técnicas y hojas de seguridad a los proveedores de los productos químicos y estas soluciones de desinfección hay que estarlas cambiando, porque muchas veces el desinfectante va perdiendo su efectividad con el paso del tiempo y más, por ejemplo, en el caso del cloro, si está cerca de una área caliente, por ejemplo, cerca de las estufas, por ahí abajo en las barras de servicio, tiende a perder su efectividad. Entonces, cada turno hay que estar cambiando esa solución de los desinfectantes. Ahora, si son retenes, si son cubetitas, si son otro tipo de retenes en donde vamos a meter por inmersión algunos equipos utensiles, esas se deben de cambiar cada dos horas. Y les recomiendo mucho que tengan sus tiras reactivas para medir, ¿no? No hay mejor manera de saber si el dosificador de cloro está funcionando, si la gente lo midió bien o no, que nuestras tiritas reactivas. Entonces, alguien preguntaba de cuánto hay que ponerle de cloro. Desinfección con cloro, si el cloro es al 6%, aquí están las concentraciones, el tiempo es lo que indique la ficha técnica. Si vamos a utilizar, por ejemplo, para desinfectar nuestra agua, empezando porque queremos agua potable, ¿verdad? De 0.2 a 1.5 partes por millón. Lo que le tendríamos que poner a nuestra cisterna o tinaco serían 0.033 mililitros de cloro al 6%, que las marcas más comerciales o más conocidas del cloro que consiguen en las tiendas es básicamente al 6, 5.7 muchas veces. Y si lo que vamos a desinfectar es, por ejemplo, frutas y verduras, que no es lo más recomendable desinfectarlas con cloro. Pero bueno, si no tienes otra manera de desinfectarlas, sería 0.5 mililitros de cloro por litro de agua. Veo por aquí algunas preguntas, las voy a ir contestando. Ok, recomendaron algunas marcas de productos químicos. ¿El alcohol etílico sirve para desinfección? En algunos casos sí, Irving, puede ser. Sin embargo, para el SARS-CoV-2 está utilizando más el alcohol isopropílico. Han visto que tiene mejor o mayor efectividad. Preguntan también del alcohol isopropílico y el etílico. ¿Cuál es la mejor manera para desinfectar rojo o azul? Ah, ¿cuál es el mejor para desinfectar rojo o azul? Me imagino que te refieres, Irving, al tipo de envase. Pues más que, creo yo que el tipo de envase más bien es por la marca, ¿no? El envase rojo o el azul. Aquí lo importante es leer qué tipo de alcohol es y a qué concentración está. Y dicen, hay que, las abuelitas que hervían la ropa en jabón sote, ¿ok? Bueno, ahí serían dos procesos. Yo lo que haría más que hervirlas en jabón sote, yo lo que haría es, primero, lavarlas con jabón sote y ya que están enjuagados, hervirlos. En la industria de los lácteos se hierven muchas veces todo lo que son, pues, algunos trapos que se utilizan, ¿no? Para los quesos, para la elaboración de quesos. Entonces, hervir un trapo definitivamente es una manera de desinfectarlo. El retén para desinfección, que sea para desinfección y no para enjuagar el trapo sucio. Totalmente de acuerdo, Maru. Creo que acabas de mencionar otra falla muy constante en el manejo de trapos. Deja de funcionar totalmente. Si tú ya tienes una cubeta con solución que supuestamente estaba 100 partes por millón de cloro y lo que quieras y ya tiene grasita, pedazos de cilantro, cebolla, puré de tomate. O sea, ya no sirve, deja de funcionar. En mis retenes uso base de cítricos. ¿Cómo puedo medir la concentración? Caro, hasta donde yo sé, no conozco que existan ya las tiras reactivas a base de, para cítricos, para desinfectantes de cítricos. Entonces, ahí pues lo que vas a tener que hacer sí definitivamente es medir bien, ¿no? O sea, asegurarte que están midiendo bien porque no hay tiras reactivas. Si nuestros materiales son de madera, ¿cuál sería la solución para limpieza adecuada para desinfectar? Si le pueden poner flor a la madera, algún tipo de recubrimiento o barniz que los haga una superficie lisa, o sea, que no sea porosa, sería una muy buena opción. Si no se puede cubrir la madera con alguna superficie que se pueda limpiar más fácilmente, puede ser plástico, puede ser vidrio, algunas mesas de madera les ponen vidrio encima, pudiera ser más fácil. Aunque aún así, no es lo mejor, ¿no? O sea, sobre todo si es para servicio, no sé si te refieres, Flor, a áreas de servicio, porque ahorita con la pandemia no nada más hay que desinfectar la superficie de la mesa, hay que desinfectar las patas, las sillas, los respaldos de las sillas, en fin. ¿En qué bibliografía podemos revisar la concentración del cloro al 6%? Maru, más que bibliografía aquí, yo creo que lo mejor sería ver la ficha técnica del proveedor y esa es tu mejor evidencia. Aquí mi proveedor del cloro dice que a esta concentración debe de ser. Sí puede servir el alcohol etílico Irving, pero en la mayoría de los protocolos, de hecho el gel de alcohol y muchas cosas se están haciendo más con el alcohol isopropílico, pero sí está incluido el alcohol etílico en la lista de desinfectantes ante el COVID. O sea, no es que no funcione, o sea, sí lo puedes utilizar. ¿Dónde puedo conseguir el alcohol isopropílico? Con sus proveedores de productos químicos principalmente Magda para desinfectantes y jabón y todo lo que compran para sus empresas, seguramente tienen el alcohol isopropílico. Ahora sí, lo que queremos desinfectar son equipos, utensilios, pisos y paredes. Entonces, es un mililitro y medio por litro de agua, sí, y para los trapos dos mililitros por litro de agua. Ahora, ¿qué dicen los protocolos ante el COVID? La mayoría de los que yo he revisado manejan de 10 a 20 mililitros de cloro al 6% por litro de agua. Honestamente, a mí se me hace muy elevado. He visto, hay un protocolo que dice 50 mililitros de cloro por litro de agua. Para mí eso ya es contaminación química. En la mayoría de los casos manejan 10 de 10. He visto unos que dicen 17, otros dicen 20. Pero esto queda muy elevada la concentración. O sea, ya es 500 a 1,000 partes por millón. Acuérdense, para todos los que están en áreas de alimentos, concentraciones superiores a 200 partes por millón de cloro residual requieren enjuague posterior. Sí, porque ya si no estaríamos haciendo una contaminación química del alimento con el cloro. Entonces, si voy a usar más de 200 partes por millón de cloro, tengo que enjuagar después, obviamente con agua potable. Si no, vuelvo a contaminar mis utensilios. Pero básicamente, pues esto es lo que están manejando los protocolos ante el COVID. En el caso del yodo, que se está utilizando menos, se las menciono, de 0.7 frutas y verduras, 1.4 superficies de contacto con alimentos. Entonces, hay que trabajar muy en contacto con el proveedor de químicos. Lean las fichas técnicas. Porque muchas veces el vendedor les dice una cosa y la ficha técnica dice otra. A veces me ha pasado que así ha funcionado. El cuaternario de amonio, les digan lo que les digan, no es para contacto directo con alimentos. La FDA, el CDC, en fin, muchos organismos internacionales así lo especifican. En Europa también hay documentos que dicen que no se debe de utilizar para contacto directo con alimentos. Entonces, aunque aquí en México de repente alguien te dice, no, que sí, que este lo puedes usar para desinfectar tus verduras, pues la verdad es que protocolos internacionales no lo recomiendan. Entonces, esta tablita que les pongo aquí es de un centro de salud europeo y dice que los desinfectantes que sí destruyen el coronavirus. Entonces, para los que decían, ay, el alcohol etílico, sí lo destruye. Alcohol etílico o etanol es lo mismo. Al 70%, un minuto por lo menos, sí destruye. O sea, este es el alcohol de la farmacia, ¿ok? Entonces, alcohol de la farmacia, sí lo destruye. Quizás no sea la mejor opción, pero sí lo destruye. Alcohol isopropílico o isopropanol, que es lo mismo, igual al 70%, de 70, 80%, por lo menos un minuto, también lo destruye. Hipoclorito de sodio, el cloro comercial que compramos al 5%, 6%, en una solución de 20 mililitros de cloro por litro de agua por 5 minutos. Es lo que maneja este centro de control de enfermedades. Y otros que no son a lo mejor tan fáciles de conseguir porque son más para el sector médico, es la povidona yodada, el glutaraldehído y el cloruro de benzalconio. Probablemente, algunos de ustedes sí tengan para su casa alguno de estos desinfectantes, pero acuérdense que antes de desinfectar, todo debe de ser lavado con agua y con jabón, enjuagado y hay que respetar los tiempos de contacto. Entonces, estos son los desinfectantes que sí está, ahora sí que científicamente demostrado, que lo destruyen. Y les comentaba yo, para todos los que quieren respaldar sus propios protocolos de higiene en sus empresas, que cuando la gente te dice, ¿pero cómo me garantizas que si estos trastes o estas mesas están desinfectados? Ah, bueno, pues nos vamos a la lista N de la EPA. La lista N es los desinfectantes que están aprobados para su uso contra el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Entonces, esta información, esta lista la pueden consultar de manera gratuita en internet, nada más es cuestión de que le pongan, lo googleen ahí, lista N de la EPA. Y esta es la referencia bibliográfica que les va a ayudar a respaldar cualquier protocolo de higiene, sus POEs, sus procedimientos de limpieza, sus manuales de limpieza, para todos los que están en inocuidad. Esto es como lo más reconocido, vamos a llamarlo así. Y bueno, acuérdense siempre que ahorita estamos por la pandemia utilizando muchos más químicos de los que normalmente utilizábamos, tanto en empresas como en casas. Entonces, pues sí, los químicos hay que tratarlos con cuidado, hay que usar guantes al manejar cualquier químico, equipo de protección personal, no revuelvan diferentes tipos de productos químicos, a menos que el proveedor te lo indique como tal, que sí se deben de revolver. Y como les decía, no agreguen desinfectantes al agua caliente, ¿no? Siempre el desinfectante va con agua a temperatura ambiente. Se pueden generar intoxicaciones por el mal uso de químicos, por supuesto, accidentes que ya cayó en los ojos de alguien, que le quemó la piel, que lo inhaló. Entonces, pues sí queremos destruir al coronavirus, pero no a costa de maltratar nuestra salud, ¿no? Entonces, vamos a cuidarnos al manejar los químicos. Dosifiquen correctamente todos estos productos, ¿sí? Con sus jeringuitas o vasitos medidores. Etiqueten los químicos. No dejen químicos al alcance de los niños o simplemente en envases de bebidas, ¿no? A veces, aunque tengan la etiqueta, no utilicen envases de bebidas para químicos ni envases de químicos para bebidas, aunque les quiten la etiqueta, porque la gente ya identifica que el de la izquierda es de 7-Up. Entonces, si lo agarró volteado y no vio la etiqueta, ya le dio tres tragos al cloro, ¿sale? Igual le identificamos perfectamente el Gatorade y el agua y, en fin. Entonces, no los utilicen, utilicen envases específicos. Hay que tener, por supuesto, nuestros programas de limpieza y desinfección por escrito para todas las áreas, para que tengamos este orden y esta disciplina de hacer las cosas correctas en el momento oportuno. El programa de limpieza es nada más decir qué limpio, cómo lo limpio, con qué frecuencia, quién es el responsable, qué necesito para limpiar. Tenga sus fichas técnicas y hojas de seguridad en un lugar accesible, porque si alguien llega a darle un trago, a caerle en los ojos, aquí es donde dice qué es lo que hay que hacer. Nada de que tómate un vaso de leche, que vomite, que no vomite. No, o sea, todo eso a veces es contraproducente para el momento del accidente. Entonces, lo que hay que hacer es tener fichas técnicas y hojas de seguridad. Manejen sus químicos en un lugar exclusivo para químicos tapados, etiquetados, de preferencia bajo llave, si es posible. Y, bueno, pues hay que también saber interpretar lo que son los pictogramas nuevos, ahora que la norma desde la Secretaría de Trabajo nos marca, la norma 018, que la gente sepa qué significa, o sea, hay que capacitar a nuestro personal para que sepa, el alcohol obviamente va a venir con la flamita de inflamable y a lo mejor si alguien tiene por ahí sosa cáustica o algún ácido, ácido muriático, pues va a venir con el pictograma de la calaverita, de toxicidad aguda, entonces hay que saber interpretarlos. Incluso, accidentes como este, hay muchos, una señora que murió envenenada por un error de un empleado en un hotel de lujo, en donde le dejaron una botellita de agua en su habitación, y ella pensó que era de agua, y le dio un par de tragos, gritó, es veneno, se cayó inconsciente al piso, su marido se la llevó de volada a la sala de emergencias y no le pudieron salvar la vida, le dio un trago a un desmanchador de alfombras, que se le había olvidado al empleado que iba de habitación en habitación, desmanchando las alfombras. Entonces, tengan mucho cuidado con los químicos. Y bueno, ya casi para terminar, algunas prácticas de higiene también en área de servicio, los que están trabajando en restaurantes, pues que traten de evitar el efectivo en la mayor medida posible, pongan las barreras de acrílico, no son tampoco así, ya con la barrera de acrílico no tenemos que usar cubrebocas, no, sí tenemos que usar cubrebocas, pero bueno, mientras más barreras pongamos, pues el riesgo va disminuyendo. En el caso de servicio de alimentos, los que tienen este servicio a domicilio, bueno, pues tenemos que revisar envases limpios, transportes desinfectados, que no haya contacto directo entre el repartidor y el cliente, y este último lo agregué, el sello de seguridad en comida lista para comer, porque alguien nos platicaba en uno de los cursos que ha visto a los repartidores, algunos repartidores de Uber Eats, antes de llegar al domicilio a donde van a entregar la comida lista para comer, abrir el empaque, darle unas cuantas cucharadas a la comida, cerrar el empaque y llevar el, no sé, lo que sea, la hamburguesa, el espagueti. Entonces creo que ahorita los restaurantes tenemos que, o los comedores que tienen este servicio para llevar, creo que sería una buena recomendación que le pongan un tipo de tape o de sello, así como, algo como los garrafones que tienen su banda de seguridad, quizás no tan sofisticado, pero sí hay algún tipo de calcomanía, como en algunos productos, como en las medicinas los tenemos, una calcomanía que te dice este producto no ha sido abierto. Entonces no es la primera persona que me lo dice, ya van dos o tres, entonces creo que imagínense, no nada más coronavirus, otras cosas. Veo por aquí algunas, Ariadna dice, sirve la plata coloidal para desinfectar verduras, es una buena opción, Ariadna, por supuesto que sí. Guadalupe dice, entonces si desinfecto una instalación con cuaternarios de amonio, debo lavar todo lo que tenga contacto con alimentos. Sí, posteriormente a la desinfección, lo que tiene contacto con alimentos, sí sería recomendable desinfectarlos. Sé que aquí hay controversia, sé que muchos proveedores de los productos dicen que no, que ya son cuaternarios de amonio de quinta, de sexta, de séptima, de novena generación, y que sí están aprobados para uso con alimentos. Yo me voy a lo que he leído de manera internacional, los europeos son los que cuidan más, más que en Estados Unidos, los europeos cuidan más la salud de su gente, y ellos dicen que cuaternarios de amonio en superficies de contacto con alimentos, de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, este, por ahí se los dejo también, pues, para que ustedes decidan. Y bueno, aquí, errores y aciertos. Vamos a jugar aquí un poquito a que escriban. Vamos a empezar, si quieren, vamos a empezar por lo positivo, para no ser tan criticones. Entonces, aciertos en medidas, protocolo COVID. Esto es un restaurante en plena pandemia. La bolsita que ven a la derecha, dice, sanitizado por su salud y seguridad que hay adentro, tu servilleta y tus cubiertos, y tiene una calcomanía. Entonces, muy bien, veo que ya tienen por acá varios puntos digitales. Código QR para el menú, excelente. Ok, y los cuchillos y todos los cubiertos guardados en tu bolsita individual, desechable, por supuesto. La etiqueta del burrito y citzel, perfecto. Ok, ahora vámonos con las negativas. O sea, ¿qué es lo que no está bien? Acá Romina ya nos puso una mesa de madera. ¿Cómo desinfectan? ¿Cómo sanitizan esa mesa de madera? Que efectivamente está bastante porosa. Esta no tiene barniz. Esta sí estaba muy porosa. A ver, veo qué otras cosas pusieron. Los totopos destapados. Muy bien, la mesa de madera. A ver, ¿qué otros veo por acá? Alimentos, ok. Los totopos expuestos. No hay individualidad, exacto. Ahí todo el mundo agarra de los totopos, efectivamente. Y el recipiente Jesús, dice Jesús Antonio, y el recipiente de los totopos, claro, es un molcajete. Un molcajete de piedra bien porosa. Entonces, ¿cómo desinfectas eso? Imposible. Dice Irving, la pintura desprendiéndose exacto. No debe de haber utensilios. El plato descubierto. Oh, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo ven? Bien, el sector tiene muchos aciertos. Efectivamente, hay cosas que se están haciendo bien. Pero hay que fortalecer nuestras prácticas. Sí, hay que fortalecer nuestras prácticas de inocuidad. Porque si bien algunas cosas se están cumpliendo, otras cosas están como cosas muy obvias. El molcajete, hasta sin pandemia no se debería utilizar. ¿A poco no? Bueno, entonces, bueno. Y acá tenemos otro ejemplo. Tenemos por aquí unos camastros, como ustedes ven. Quizás no alcanzan a ver, pero hay una señal entre un grupo de camastros y el otro grupo de camastros que indicaba la separación. Entonces, a ver, aciertos y errores, ¿qué opinan? Vamos a ver. Si pones vinagre en el jabón en casa es correcto. No, Romina, no te recomendaría hacerlo. Mejor por separado. El vinagre en realidad no desinfecta. El vinagre, ¿a qué nos puede ayudar? A quitar el sarro. Pero, entre otras funciones, en realidad no tiene. Bueno, para las ensaladas sí está muy rico. Pero para desinfectar no nos sirve. Dice Itzel, aunque haya separación, hay cuatro juntos. Muy bien. La sana distancia no está establecida. Hay grupos de camastros. Aún con separación están juntos. Y, bueno, pues, no lo alcanzan a ver, pero los camastros no son de una superficie lavable. Y la manera como los lavan es echándoles un manguerazo de agua. Entonces, ok, está bien que los separen, que hagan su esfuerzo por poner su marquita en el piso. Pero si tú no desinfectas un camastro, todas las bacterias y virus que se puedan imaginar, ahí siguen presentes. Y dice, no hay señalamientos, la alberca no está clausurada, efectivamente. Entonces, tenemos, pues, efectivamente cosas que se están haciendo bien y algunos errores. Y, bueno, pues, ya para terminar, esta es básicamente una herramienta muy práctica de cómo fomentar una cultura. O sea, ahorita ya sabemos qué hacer. La mayoría de la gente está bien informada de cómo lavar, de cómo desinfectar, de cómo usar el cubrebocas, de la importancia del lavado de manos, etcétera. Pero no se convierte en hábito. Muchas veces empezamos bien y luego ya se nos olvidó desinfectar esto y ya se me olvidó lavarnos las manos. Y, entonces, ¿cómo le hacemos para tener este orden y limpieza que los japoneses le llaman a la herramienta las 5S? Muchos de ustedes que han trabajado en áreas de calidad, pues, seguramente la conocen. Las 5S, ellos la utilizan como base de cualquier sistema de gestión de calidad o de inocuidad, ¿no? Entonces, por ahí es como los primeros pasos. Y las 5S significan, son siglas en palabras en japonés, en español sería soles, es seleccionar, que significa clasificar. Luego organizar u ordenar. Luego limpiar. Luego estandarizar. Y, por último, darle seguimiento o generar la disciplina en este orden y limpieza. Entonces, nos ayudan a pasar del caos al orden. Por supuesto, esto facilita la limpieza de cualquier cosa, ¿no? Del caos al orden. Y, obviamente, esto requiere un esfuerzo. Las 5S no se logran por milagro ni por magia. Es un esfuerzo de trabajo en equipo, del compromiso de toda la gente que trabaja en el establecimiento. Para implantar las 5S, pues, requeremos conocer la herramienta, ir cambiando nuestros hábitos, tener una actitud positiva hacia la mejora, trabajo en equipo y liderazgo con el ejemplo. Es mantenimiento integral de la empresa. Todos ponen su granito de arena. En inglés a esta herramienta también le llaman el housekeeping o como ser amos de casa, pero también en nuestro trabajo. Es decir, ser igual de cuidadosos en el área de trabajo como en nuestra casa, igual de limpios. Y las 5S, se las menciono rápidamente. La primera es seleccionar. Y la frase que lo explica es, mucho ayuda lo que no estorba. Entonces, hay que descartar, clasificar, qué sí sirve, qué necesito y qué es todo aquello que no lo utilizo tan frecuentemente y que solo me está dificultando la limpieza o incluso encontrar las cosas. La segunda es, es organizar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Aquí nos ayuda mucho el poner etiquetas. Si vamos a tener, por ejemplo, un anaquel, en donde van las ollas, en donde van los platos, en donde van, incluso en el cajón de nuestro escritorio, podríamos poner donde van los lápices, el sacapuntas, la pluma, la engrapadora. Y entonces, se vuelve mucho más fácil de encontrar y todo está disponible en el momento y en el lugar adecuado para su uso. Entonces, obviamente, para lograr esto hay que establecer reglas y seguirlas, ¿no? O sea, que todos estemos como en la misma sintonía y se puede documentar. O sea, lo podemos hacer, las cinco S puede volverse en un método de trabajo documentado e incluso se puede capacitar al personal para que sigan estos cinco pasos. La tercera S es la limpieza. Un lugar impecable no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Entonces, implica, pues, retirar lo que no usamos, hacer limpiezas profundas de todo lo que, pues, implica, obviamente, contaminación, posible contaminación, incluso los pequeños detalles, como pueden ser hasta los apagadores, entrar en nuestro programa de limpieza. La cuarta S es estandarizar. Significa decir lo que haces y hacer lo que dices, pero siempre. Entonces, esto es lograr que los procedimientos se sigan, que la gente cumpla con las prácticas, ¿no? Que se ejecuten consistente y regularmente, ¿sí? Para que las otras tres S anteriores, pues, se les dé un seguimiento y no nada más sea, como decimos acá en México, ¿no? Llamarada de petate. ¡Ay, sí, las cinco S! Entonces, nos duró tres semanas el orden y la limpieza y luego ya volvimos al caos. Entonces, estandarizar es mantener estos nuevos estándares y está muy relacionada con la quinta S, que es el seguimiento, la disciplina. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? O sea, los deportistas son un ejemplo de la disciplina, ¿sí? Tener la voluntad de hacer las cosas, tener el deseo de generar, en este caso, un entorno de trabajo relacionado con los buenos hábitos. Y entonces, pues, vamos fomentando una cultura. O sea, los hábitos se convierten en cultura. Cuando la gente dice, ¿cómo es la cultura en tu empresa, no? La cultura en mi empresa es la manera como se hacen aquí las cosas. Esa básicamente es la cultura. Y bueno, pues, espero que esto, pues, les haya servido, les haya motivado también a hacer algunos cambios, a hacer algunas mejoras. Lo único imposible es aquello que no intentamos. Entonces, pongamos nuestro granito de arena para fortalecer las prácticas de higiene ante el COVID. Y en general, pues, el orden de la limpieza, toda la higiene, al final de cuentas, se traduce en salud. O en salud para nosotros, para los demás. No sé si haya quedado por aquí alguna duda. Déjenme checar. Dudas que tengan, aportaciones, adelante con mucho gusto. Gracias, Mariana, de tus comentarios. Gracias, Maru. Aquí nos quedamos, si alguien quiere escribir una duda o abrir su micrófono, con todo gusto. Ya saben que son bienvenidas sus aportaciones también. Y bueno, pues, mientras se deciden a hacer preguntas, los queremos invitar al curso de gestión de alérgenos este 30 de diciembre. Gestión de alérgenos alimentarios, por si alguien, algunos de ustedes ya lo tomaron. Pero por si a alguien le interesa, tenemos esta fecha. Y platicarles que vamos a tener ya para los cursos del 2021. Ya estamos terminando de calentarizar todo el primer semestre. Tenemos nuevos temas. Vamos a tener algunos cursos de las bases, que así le llamamos la parte de abajo. Uno de métodos de conservación de alimentos, que va a ser gratuito en enero también. Vamos a tener un nuevo tema, que es microbiología de alimentos y control de la contaminación. Y dos cursos que ya teníamos, que es el de las buenas prácticas de higiene, NOM 251, y el de manejo higiénico distintivo H, todos ya con protocolos ante el COVID. Luego tenemos un segundo bloque ya para, ya que tenemos las bases, pues, revisar los sistemas y los métodos. Vamos a ver, vamos a tener JASAP avanzado y PPRs, el de FCC 22.000 e interpretación de ISO 22.000. Nuevo tema, herramientas estadísticas para solución de problemas. Manejo de sustancias químicas peligrosas. También algunos de ustedes ya lo tomaron. Y programas prerequisito clave como alérgenos, fraude y defensa. Y para todos los que ya tomaron esos cursos, pues, ya la especialización es la formación de consultores en calidad e inocuidad. Ese también es un tema nuevo. La formación de supervisores también es un curso nuevo que vamos a abrir para el 2021. Y la formación de auditores, ese es un curso que ya hemos dado. Muchos de ustedes seguramente ya lo tomaron también, ¿no? Entonces, tenemos algunos temas nuevos. Esperamos que podamos vernos nuevamente el próximo año en algunos de estos, de estas capacitaciones. Y bueno, pues, antes de despedirnos, me gustaría que nos tomemos la foto grupal, ¿sí? Antes de que se desconecten. Si pueden abrir, todos los que puedan abrir sus cámaras. Entonces, no importa que estén en pijama. No se ve la pijama, no se alcanza a ver. Así es que, este, no hay problema. Ok, ya casi todos la abren su cámara. Qué gusto. Alrededor de 40 y tantas personas estuvieron en algún momento en la capacitación. Qué padre. Muy bien. Voy a tomar ahorita una. Mientras van abriendo sus cámaras. Yo les, yo les digo. A ver, nada más nos falta. Erika, Flor, Jessica, Nisa y José. Bueno, vas a tomar una, sí. ¿Listos? Una, dos, tres. Digan chis. Ahí va otra. Una más. Ahí va. Una, dos, tres. Listo. Muchas, muchas gracias. Por habernos acompañado en esta plática de refuerzo de protocolos ante el COVID y fortalecer nuestras prácticas de higiene. Veo por aquí si hay alguna pregunta en el chat. Dice, sí, si hay algunas. Gracias por todas las aportaciones. Algunas las había olvidado y otras hay que reforzarlas. Así es, Olivia. Esto en realidad es un tema. Efectivamente hay muchas cosas que dices, ay, eso yo como que ya lo sabía, pero se me había olvidado, ¿no? O no lo ponemos a veces en práctica. Dice Irving, mi mamá lava los trastes con jabón, pero al jabón le pone un chorrito de cloro. Efectivamente, Irving no es lo mejor. El cloro y el jabón al estar juntos se inactivan. Entonces, lo mejor que podría hacer es lavarlos nada más con agua y jabón y enjuagarlos. Y si quiere desinfectar por alguna razón algunos trastes que alguien en la casa esté enfermo o que huelen feo los vasos o cosas así, ¿no? Que a veces pasa, dicen en algunos lugares, huele a choquía o huelen a huevo podrido los vasos. Entonces, efectivamente los puede poner a remojar en la tarja o en una tinita en solución de cloro después de lavarlos, pero sin revolver el jabón con cloro. Lo que nos comentas que hacen en tu casa, lo hace, yo creo que como, ¿qué será? Un 80% de las mujeres mexicanas, de las amas de casa mexicanas, revuelven el jabón con el cloro. Es bastante común, ¿no? Y pues la verdad es que es falta de información. O sea, pues así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi abuela, pues así lo hago yo, ¿no? Pero se inactivan. Entonces, nada más estamos, digamos, tirando nuestro dinero a la basura y ni uno ni el otro. Dice Romina, si coloco limón en el jabón, no nos va a ayudar a desinfectar. Romina, si a ti te agrada por el, pues a lo mejor porque le da un cierto aroma. Toma, que yo sepa, el limón no inactiva el jabón, pero tampoco te ayuda. Entonces, ok, dicen mitades para el olor. Este, pues lo podrías hacer, pero no como para sustituir el desinfectado o no para que desinfecte o limpie mejor. Si no simplemente por cuestión a lo mejor de aroma, este, es válido. Muy bien. El uso de tubos de cobre en la cocina es peligroso. Desde el punto de vista contaminación química, Olivia, si el cobre se desprende, o sea, se desprende, digamos, no así en pedazos visibles, pero sí se trata de evitar ya en la utilización de ollas de cobre, de tuberías de cobre, porque finalmente el cobre es una combinación de metales y estos metales, algunos metales pesados, pues no es bueno estarlos, digamos, como consumiendo, aunque sean en microdosis, a la larga, pues se van bioacumulando. Entonces, no sería lo más recomendable, pues esa sería, ¿no? Como la explicación de por qué no es lo más adecuado, igual que no es lo más adecuado tener tínacos de asbesto. No sé, ahorita me acordé del tema de los tínacos de asbesto. El asbesto también es bastante contaminante y nada bueno para la salud. Qué bueno, Fabiola, me da gusto. Perfecto. Gracias, Efren. Igualmente, felices fiestas. Dice Flor, el vinagre sí puede ayudar a desinfectar siendo natural. No desinfecta, Flor. El vinagre no desinfecta. Lo que hace la acidez del vinagre es inhibir el crecimiento de los microorganismos. Entonces, vamos a pensar que yo tengo, no sé, un alimento y le pongo vinagre y hago unos encurtidos. No estoy matando a las bacterias, pero sí puedo inhibir su crecimiento, porque a la mayoría de las bacterias no les gustan los pHs muy ácidos. Entonces, sirve como método de conservación de alimentos, pero no se utiliza para desinfectar. Muy bien. Gracias, Maru, por tus comentarios. Por acá nos veremos con mucho gusto. Sí, qué bueno que lo mencionas, Maru. Para todos los que estuvieron aquí en la charla por Zoom, sí les vamos a dar. Quedaron registrados, pues, a la hora que ingresaron, quedaron registrados para darles un reconocimiento. Su reconocimiento se les va a enviar por vía e-mail electrónico, igual que todos los demás cursos. Entonces, el manual ya se les envió en el primer mail que les enviamos, porque les enviamos tres, así como de recordatorio, para que no se les olvidara este curso. Entonces, en el primer mail está el manual. Y para los que quieran el DC3, ahí sí les pedimos que nos manden un correo diciéndonos que quieren el DC3 de este curso, mencionando, ¿no?, el tema, el curso en particular. Sí, por supuesto que les podemos dar su DC3 también, porque el curso está dado de alta en Secretaría del Trabajo. Muy bien. Ok. El bicarbonato y la sal marina. Tampoco desinfectan, Francisco, es una buena pregunta. No. En realidad, el bicarbonato lo podremos utilizar también para... Lo que hace el bicarbonato, pues, es lo contrario. Al vinagre aumenta el pH. El bicarbonato, desafortunadamente, tiene malas... Está asociado con muy malas prácticas en cocina. ¿Por qué? Porque cuando se agriaron los frijoles, cuando se agrió la sopa, o sea, ya cuando están ácidos, lo utilizan para disfrazar el olor o el sabor ácido de la comida. Pero no desinfectan, no mata microorganismos, simplemente es una cuestión organoléptica la que puede, pues, aportar el bicarbonato. Igual la sal, igual que el vinagre, es un método de conservación. Hay muchos alimentos salados que, por ejemplo, el pescado salado, ¿no? Ahorita el bacalao, el bacalao está salado. Efectivamente, no crecen muchos microorganismos ahí, pero no significa que esté desinfectado, ¿sale? Entonces, pues, de todos modos hay que coser ese bacalao y, pues, el bicarbonato, la verdad es que, pues, fuera de talla, ayuda, ¿no? Como va a tallar algunas superficies y quitar algunas manchitas y quitar el mal olor, por supuesto, también, pero no para desinfectar. Sí, el DC3, Olivia, se los podemos mandar, nada más escríbanos un correo pidiendo el DC3 de este curso en particular y con mucho gusto les enviamos el formato, al igual que en los otros cursos, para que ustedes llenen con su información, nos lo envían para firma y se los regresamos escaneado. Sí, también, sí, si les quedaron pendientes DC3 de cursos anteriores, sí los pueden pedir todavía, no hay ningún problema, nada más digan de qué curso es para que se los mandemos. El DC3, sí, por supuesto. Sí, Olivia, te podemos mandar los anteriores. Gracias, Fer, un gusto. Veo si no me quedo por aquí. Felices fiestas, Efren, igual para todos ustedes. Ok, creo que ya no quedó por ahí. Alguna otra duda. Máquinas de medio vapor desinfectante. Fíjate, Romina, que si el vapor, o sea, si es vapor de agua y el vapor llega a una temperatura adecuada por el tiempo adecuado, sí desinfecta. ¿Se acuerdan que les decía? Hay métodos químicos y métodos físicos para desinfectar. Uno, los químicos, pues los productos que ya conocemos, ¿no? Pero también están los métodos físicos. Entonces, el vapor caliente, bueno, obviamente el vapor a altas temperaturas, entraría dentro de métodos físicos para desinfectar y sí puede funcionar. Muy bien. Y bueno, este, esta plática va a quedar grabada y también como para beneficiar a más gente la vamos a subir a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y compártanla. Toda esa gente que dicen, ay, fulano de tal cometes terror o alguien debería de escuchar esta información, mi mamá, mi tía, mi prima o mi jefe, mi jefa o quien sea, va a quedar grabada. Nada más que sí, a los que la vean por YouTube ya no les vamos a poder dar constancia porque está prácticamente imposible ver quién la vio completa y quién no. Pero todos los que están aquí en el Zoom sí les vamos a dar constancia y los que, de todos modos, aunque no les demos constancia, pues bueno, pues es información que es valioso que mucha gente pueda tener acceso. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos, un placer verlos, un placer leerlos, este, les deseamos felices fiestas, cuídense mucho y esperamos vernos el próximo año. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego, feliz Navidad, Ingeniera, gracias. Igualmente, feliz Navidad.